Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida entre Bits. Estoy, por supuesto, con mi gran amigo Fyre. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy emocionado de retomar esto. ¿Y tú? También, también después de una pequeña pausa, ¿no? Sí, este, estaba revisando y el último episodio que salió fue el 19 de julio del 2021 y hoy estamos a veintitantos de diciembre, dependiendo de cuándo salga esto y lo estén escuchando. Entonces nos tomamos un descanso. Ahí claramente dijimos que iba a ser de un mes y este mes se volvió cinco meses, pero pues con la pandemia y todo eso así pasa, ¿no? Las cosas, el tiempo se vive diferente en estas épocas. El tiempo se dilata un poquito. Sí, sí. Y creo que nos han preguntado mucho, ¿no? Y agradecemos mucho a todos los audiencia, fans, este, haters, lo que sean, que nos escuchan y nos piden, ¿no? Cada... Me sorprende de repente lo creativos que pueden ser para pedir otros episodios, ¿no? Cosas que nada tienen que ver, así subo una foto y de repente o un tuit que digo algo de extraño, no sé qué, y me dicen, ¿sabes yo qué extraño? Vida entre bits. Como si fuera comercial de youtuber, ¿no? Ándale, sí, sí. Relacionando la idea para meterlo suave. Stories que subo de otras cosas, es como, sí se ve que tienes tiempo, ¿eh? Como para poder grabar cosas y es como, ¿cómo son? No, pero sí, lo agradecemos mucho. Se salió de control el descanso porque dijimos que íbamos a descansar de este podcast, pero creo que nos empezamos a meter en muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, proyectos pues no faltan de aquí a que se acabe mi vida. Yo creo que tengo proyectos pendientes y siguen creciendo, ¿no? Entonces eso siempre es una complicación y también algo que se agradece. Sí, sí, en estos tiempos es bueno tener algo que nos distraiga. Pero sí es cierto, ahorita que decías, tuvimos una conversación entre el último episodio y este donde platicábamos, ¿no? De esto del retiro y yo lo he pensado en otros formatos, en otras ideas, ¿no? Como dejaré de hacer cosas, como llegar a un punto en el cual no le voy a poner atención y como que digo, ya no voy a hacer nada y siento que no, pero no sé cómo me vaya a pintar hacia adelante. Como que es, siento que somos parecidos en esa forma donde no podemos estar quietos en paz. Siempre tenemos que estar empujando algo. Sí, y tampoco es sano, ¿eh? Hay necesidad también de, pues, consumir algo pasivamente y es algo de lo que no me daba tiempo. En este lapso de cinco meses me di la oportunidad de ver unas tres o cuatro películas, lo cual es bueno, ¿no? Tener algo de entretenimiento pasivo es necesario. Bueno, que digo pasivo, pero evidentemente estás activo mientras lo consumes, lo piensas y lo platicas después eso. Pero, pero no, no estás, pues, con las manos, ¿no? Haciendo algo o código o analizando, sino es, es más relajado y eso, eso es extraño. Sí, yo eso sí no lo dejo de hacer. Como que tengo la costumbre de al final de todos los días, veo muchas series, películas no tanto, pero series sí, este, y al final del día, las últimas horas antes de dormir, como que me pongo a ver algo así y luego ya me duermo. Entonces es algo que sí no, no creo que pudiera dejar de hacer. De hecho, sí, sí me ayuda mucho. Me presenta nuevos escenarios, nuevas ideas y no creo que lo, ajá, podría dejar de hacerlo. Películas, las dejé justo porque las series tienden a ser de, luego caricaturas o anime, ¿no? De 15, 20, 30 minutos o ciertas otras que ya tienden a la hora. Entonces puedes escoger rellenar esos huequitos más fácil que una película que ya son de, bueno, si vemos estos cuts como de la Liga de la Justicia, que son como cuatro horas, entonces ya se sienten en cosas diferentes. Y como están hechas estas cosas para que los dejes al final del episodio, bueno, algunas, porque otras también ya están pensadas como películas largas, se presta mucho. Entiendo, entiendo. No, yo sí soy de películas de hora y media, ¿no? Como que el formato tradicional de 90 minutos es el que me funciona y ya sabes apagar todo y el audio y el video, ¿no? Que te absorba. Poner tu celular enfrente de ti y escucharlo en el formato que se esperaba. Con tu bocina, tu barra de audio. Sí, ¿no? Ese apagado y aventado por un lado, ¿no? Que no interrumpa, ¿por qué? Castigado, te dijeron en el otro show, sí, dejado ahí en castigado en otro cuarto. Sí, sí, le quito. No le quito el internet. Modo avión. Sí, casi, casi, ¿no? Que solo entren llamadas importantes en caso necesario. Pero sí olvidarse un poco de todo. Yo sí crecí en esta época donde, digo, el celular se volvió algo, se volvió algo, pero soy muy, muy... No me gustan las llamadas de teléfono en general. Como que sí tiendo a pactar tiempos con la gente y buscarnos el espacio. Pero así que me hablen randomly y se me hace extraño. Entonces, casi nunca le pongo atención. De hecho, mi pareja siempre me hace... Me dice... Me marca por cuatro lugares diferentes. Este, como para... Te quedará que despierte el celular de alguna forma porque siempre lo tengo en que no suene, no vibre y no haga... Sí, como que no me distraiga. Pero puede ser malo, ¿no? En situaciones donde pudiera haber un accidente o algo y te necesitaran. Sí. Sí, en ambos casos tienen sus contra... O sea, un balance tal vez sería lo ideal, pero es un balance muy difícil de conseguir, ¿no? Sí, sí. Se va cada quien adaptando, creo, como familiar y entre cuates y así. Ya sabes a quién referirte de alguna manera y de otra y vas encontrando los espacios, ¿no? Es... Creo que nos ha pasado mucho en el desarrollo de este podcast que... Pues tenemos que conectar con amigos de alguna forma para pedirles que nos manden sus juegos y todo esto. Y en particular en este episodio que me dio va a ser una sorpresa para todos y ahorita vamos a hablar del formato y todo eso. Pues hay algunas gentes por WhatsApp, otros por mensajes de Twitter, otros por Discord, etcétera. Otros hay que irles a tocar a la puerta de la casa porque si no, no... Y es curioso, ¿no? Porque hay gente... Luego platico con amigos en común y es de... Ah, ¿tú hablas con él por X medio? En mi vida siempre lo ubico por este, ¿no? Sí, sí, cierto. Como... Y hay veces que tienes amigos que son más cercanos y los tienes en todas y no existe como esa comunicación. Sabes que la general, la prioritaria, digamos, está en un canal, pero luego en algún story, en algún post de Facebook o de Twitter o de algo se hace otra conversación y luego estás teniendo tres conversaciones con la misma persona que de diferentes cosas. Sí, sí. O ninguna, ¿no? Y nada más están desde lejos y sabes que están ahí... Están llenando el hueco. Sí, pero... Y la otra persona igual, ¿no? Sí, sí. Es curioso, es curioso. Pero bueno, hablemos de este episodio, ¿no? Estaba yo pensando el origen de la idea y creo que te lo había propuesto el año pasado, hace un año que todavía no empezábamos a hacer Vida entre Vids bien y te dije, estaría padre hacer un episodio del Game of the Year, ¿no? Como encontrar un espacio hay que conectar con nuestros amigos y pedirles que nos manden un audio y lo llenamos y vemos cómo funciona eso, ¿no? Y la idea, como este estilo, yo sigo un podcast que se llama... Se llamaba Spelunky Showlike, ahora se llama Eggplant Algo, The Secret Life of Game Devs o algo así, que son un grupo de cuates que hacen juegos que invitan a otros desarrolladores y se pueden hablar clavados y tienen su episodio especial de Game of the Year donde hablan de sus experiencias personales y a veces hablan de obras de teatro, de shows de televisión, etc. Como nomás adyacentes a videojuegos. Pueden ser videojuegos también, ¿no? Pero está interesante y como que te lo propuse y me acuerdo que en el momento me dijiste no. Como no habíamos hecho todavía el show, no sabíamos... Tenemos muchos amigos clavados de los videojuegos, no sabíamos cómo ir a reaccionar. Tú siempre sientes que es dejarles tarea, ¿no? Y como que no te encanta mucho eso. Y lo descartamos y justo este año me volví a acordar en el momento por el Game of Wars y todo esto y te aventé la idea y ahora sí dijiste como, bueno, supongo. A ver qué tal sale. Sí. Y en realidad el formato fue, de nuevo, invitamos a los que ya tuvimos como invitados en el show. Les mandamos un mensaje por todos estos lugares para decirles, oigan, queremos hacer un show del Game of the Year o como esta experiencia que hayas tenido. Si nos puedes mandar un audio. Y batallamos mucho como en el texto, ¿no? Tuvimos un par de llamadas donde lo aterrizamos bien porque queríamos que explicaran su experiencia pero que no se sintieran muy obligados a nada, ni que se saliera como que lo perfeccionaran o hicieran un guión o algo así, sino en mi mente, y creo que no lo expresamos tan bien al final, era como un audio de WhatsApp, ¿no? Como acá arraspicas un botón y cuéntanos en menos de 10 minutos, en 10 minutos, este... Tu Game of the Year. Y no tiene que ser que hayas jugado el juego que ganó o los que estaban nominados o algo así en diferentes concursos, eventos, etcétera, sino una experiencia que hayas tenido con videojuegos en este año, en 2021, que te haya marcado lo suficiente para querernos contar eso. Ese era como a grandes rasgos, ¿no? Y creo que tenemos que 28 invitados. Sí, creo que sí. Sí, 28, y lo mandamos, tampoco queríamos que se sintiera apretado, entonces les dijimos aquí está, el deadline es en una semana, este, de nuevo 10 minutos, mándenlo con calma y creo que de la lista que teníamos, la mayoría nos dijo que estaba interesado, así lo marcamos, ¿no? Como está interesado en mandar algo, ya les mandamos el correo, el mensaje, nos contestaron ¡Qué chido! Suena padre, claro que me sumo, de los cuales creo que al final recibimos dos, cuatro, seis, ocho audios, y estábamos muy preocupados por si todos nos mandaban que esto fuera a hacer un show de 10 horas, pero por fortuna fueron pocos y los suficientes creo para hacer un show que fluya bien, ¿no? En el tiempo que normalmente dura vida entre bits. Sí, sí, creo que está bien. Tú, Artemio, te iba a preguntar directamente, tú tenías, tú creías que nadie nos iba a mandar, ¿no? O eras más pesimista con respecto a esto. Sí, sí, sí. Digo, si hubiéramos respetado lo del deadline, creo que nada más hubiéramos recibido uno o dos. No por echar de cabeza a nadie, sino porque, la verdad, yo... A ningún pogo en esta... No, porque yo creía que, como dices, pues lo veo como tarea, lo veo como algo complicado por la época, ¿no? Por ponerles un límite de tiempo y trabajo extra, y sé lo que se siente del otro lado, ¿no? O sea, de repente recibir eso es de, sí, sí lo quiero hacer, pero, a ver, encontrar el tiempo y luego uno quiere ensayar, ¿no? Y es difícil sintetizar las ideas y no rebotar, ¿no? Que no sea un diálogo, sino que sea un monólogo. Y creo que hacer un monólogo es más difícil. Sí, sí, creo que... Me gustó como lo tomaron los diferentes personas que lo mandaron. Creo que hay un rango muy interesante de opciones, de maneras de explicarse, de qué tanto atención le están poniendo como a su experiencia personal con el producto, con el juego, o al juego en particular, ¿no? Como hay veces que unos cuantos también se enfocaron mucho más en el juego. Y me gustó, me gustó el experimento. Sí me gustaría haber visto más, pero también me dio mucho gusto que no tuviéramos que editar tanto, ¿no? Como en el resultado final. O bueno, en la idea de editar, ¿no? Que tuviéramos que cortar o que tuviéramos que hacer esto en partes o algo así. Creo que terminó del tamaño adecuado y pues vamos a ver, ¿no? Estamos asumiendo porque lo estamos haciendo en vivo prácticamente y vamos a ver qué tal se da. Sí, a ver. Y también muchos, este, por la época nos avisaron a medio camino, ¿no? Oye, no voy a poder, ¿no? Porque ya salieron estas cosas, no hay tiempo y se entiende perfecto. Es algo que sabíamos que iba a suceder. A pasar. Sí, por las fiestas, el trabajo, ¿no? Cerrando, este, a final de año. Son muchas cosas. Creo que muchos eran vacaciones como, estoy de vacaciones en serio, salí y fui a un lugar donde no puedo hacer esto. Este, y otros es el contrario, ¿no? Como, este es el peor momento para mí de trabajo. Y no tengo espacio para pensar en nada más. Y, pues, ese cruce, que es el fin de año para la mayoría de la gente, ¿no? En general, no nos ayudó tanto. Pero de nuevo fue, y no hay, las pedradas que aventemos ahí son en juego, ¿no? Como que apreciamos mucho el tiempo a los que lo dedicaron, a los que nos contestaron, a los que les interesó, este, y a los que no lo entendemos completamente, también nosotros sabíamos que no la mayoría iban a poder. Y apreciamos mucho a los que lo hicieron y a los que nos contestaron y a los que seguro lo van a estar escuchando en algún momento, ¿no? Sí, y sabemos que varios van a ser de, y sí, cierto, no lo hice. Pero tampoco, yo, yo, en particular, yo no quise insistir. Sí, no, yo quería insistir porque yo sí soy muy insistente porque aprecio cuando me insisten de vuelta porque se me olvidó y no lo puse en mi agenda o lo que sea. Pero tampoco quería que termináramos de nuevo con mucha más chamba también, nosotros que estamos en situación parecida. Y fue como el que se acuerde bueno y el que no, no pasa nada, ¿no? No hay problema. ¿Cómo ves? ¿Le quieres empezar a, empezamos a mostrar los audios? Claro. Pues bueno, el primero, ah, bueno, lo más para terminar de explicar, nos mandaron estos audios, los vamos a ir poniendo en el podcast, ¿no? Como lo van a escuchar directamente y después vamos a platicar un poquito de qué nos pareció. No vamos a criticar sus elecciones, obviamente, no somos nadie para criticar nada. Este, solo vamos a platicar como, como si fuera el juego, si tenemos experiencia con eso, si lo jugamos y a lo mejor conectamos ahí con algunas cosas personales también, ¿no? Claro, porque también la idea de esto era tener un formato más libre porque ya lo platicaremos seguramente al final, pero sentimos que el formato estaba muy estricto y restringido a nosotros como hosts en lugar de al invitado, ¿no? Y en este caso fue hacer exactamente lo contrario y darle el espacio completo, lo cual tal vez también es malo, pero creo que balanceando extremos se puede llegar a un balance. Sí, sin duda. Pues entonces escuchemos el primer audio que viene de nuestro amigo Brian Roque o Brian Cubría. Escuchémoslo y veamos. Disfrútenlo. Y les dejo las ligas de cada una de sus redes sociales en la descripción. Ah, perfecto, sí. Hola, yo soy Brian Cubría, mejor conocido como Brian Roque, y vengo a hablar de mi juego del 2021 que para mi sorpresa fue Animal Crossing New Horizons. Pues en realidad es un juego que no he dejado de jugar desde que lo compré el día uno y eso me es sorprendente, ¿no? En realidad es un tipo de juego que casi no juego. Es decir, a mí me gustan muchísimo juegos como Doom, juegos como Gran Turismo, como de habilidad en donde pues fallas una y otra vez, pero eventualmente, ¿sabes? Pues llegas a rifarte así loquísimo, ¿no? Entonces en Animal Crossing pues no hay realmente mucho de eso, supongo, es más un juego como para estar pues coleccionando, simplemente jangueando, adornando tal vez tu casa, como platicando con tus vecinos, coleccionando todo tipo de cosas, ¿no? Y en realidad creo que a mí lo que me engancha del juego y por lo que lo he jugado por tanto tiempo es que en realidad está hecho para dilatarse en el tiempo como para... me refiero a... no está hecho para que lo juegues y lo termines en... ni siquiera en un mes, ¿no? Sino está hecho en realidad para que haya eventos a lo largo de todo el año, juegas un ratito y ya se te acaban las cosas que comprar, entonces tienes que llegar al día siguiente y ver qué hay el otro día y en realidad esa mecánica se esparce alrededor de todo, todo el juego, lo cual hace que te enganche en el sentido de que dices, bueno, pues igual y entro hoy nada más a ver qué hay en la tienda y ya te enganchas, ya estás ahí adentro y en realidad pues te quedas porque es muy bonito todo, ¿no? Es un diseño de arte muy chingón, la música es perfecta, como el diseño sonoro de audio está súper lindo, igual que todos los personajes, como lo que dicen, es muy carismático, el juego tiene muchas... tiene mucha riqueza, con lo cual ya que estás ahí adentro como que te quedas un rato, aunque sea como a plantar dos o tres flores o a regar o a... igual te falta un pez para coleccionar de esa temporada y te quedan pocos días, con lo cual también pues es enganchante, decir, oye, es que si no entro hoy ya me lo perdí y entonces está muy curioso porque nosotros pues en realidad pasamos navidad y año nuevo allá adentro y esa fue el highlight, ¿no? así como antes a lo mejor era ver el canal 5 y con las campanadas ahí con Televisa, pues ahora la pasamos acá y fue muy chido porque pues tienes a tus vecinos que ya conoces, que están fiesteando, hay un evento único que no pasa en todo el año, hay ítems únicos que no te dan en todo el resto del año, hay toda una serie de cosas que te invitan a realmente seguirlo consumiendo y ahora pues con el DLC nuevo pues ni se diga, ¿no? por ahí leí que añadieron como 9000 ítems, entonces pues básicamente yo lo que... como lo juego yo personalmente, digo aparte de que el DLC está muy chido y... obviamente diseñar casas es de lo más divertido, pero justo pues para diseñar casas necesitas cosas, ¿no? necesitas un montón de muebles, un montón de cosas para poner en los muebles, entonces realmente para mí lo más divertido y en lo que me enganchó, porque antes yo cuando jugaba en el 3DS, no, no, como que no le agarré tanto la onda, le empecé a agarrar la onda, pero ya aquí en New Horizons como que yo ya sabía la onda, entonces agarré la onda y me fui con ella y yo noté que para mí lo mejor, lo que me hacía querer jugar era decir eso, ¿no? que hay en la tienda hoy, comprar todos los ítems nuevos que no había visto, que cada día algo nuevo y por años y todavía hasta ahora no me he terminado las cosas que puedes comprar y yo creo que no las voy a terminar jamás porque son muchísimas, pero bueno, para comprar esas cosas necesitaba ser millonario, entonces pues lo que aplicamos estuvo muy bien. inviertes en nabos, cada uno te cuesta como 100 por 10, algo así, hay un lugar en internet que se llama turnip.exchange en donde vas y te conectas a una isla en donde sabes que valen 500 o 600 en vez de 100, entonces compras miles y vas y los vendes y entonces te vuelves rico rapidísimo, entonces eso ya lo he hecho como 20 veces y así me he vuelto rico y así pues no tengo que realmente ya pescar ni nada, no tengo que trabajar tanto, ya nada más pues me conecto diario y compro el piano de 130 mil vallas y el otro día la cama de 80 mil vallas y bueno esa es la manera más divertida para mí y bueno ya para finalizar pues el soundtrack me encanta, una de las cosas que puedes coleccionar justo son canciones de Totaqueque y pues son estos chiptunes que están como en un montón de géneros y los vas coleccionando y algo genial que me gusta es que si tú tocas cualquier instrumento mientras tienes una de esas canciones atrás vas a poder como seguir la armonía de ese rollo, entonces digamos que está una rola tocando y si tú tocas un instrumento pues básicamente estás tocando arriba la de la rola y suena todo lo que hagas básicamente suena bien ¿no? y pues puedes juntar a toda la banda y tocar con tus amigos y está muy chido, es una cosa que es como parte de todo este nivel de detalle que tiene básicamente prácticamente todo lo que haces en Animal Crossing, entonces ese es mi juego, gracias por el espacio, adiós. ¿Qué tal te pareció? Este, creo que lo único que hay que mencionar de nuevo de Brian, van a estar las redes ahí en en la descripción de los diferentes lugares donde lo estén escuchando, la conexión con Brian fue de hecho muy al principio del podcast, fue el primer invitado que tuvimos y con él se platicó de Ocarina of Time. y él fue quien hizo la música ¿no? también claro, sí, 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 el jingle que tenemos, exacto efectivamente el juego que escogió Animal Crossing ¿no? a este punto ya lo sabemos también se tomó en alguno de los episodios del podcast ¿no? con Alina Varela que lo hablamos duro y tendido por si quisieran clavarse mucho más en estas conversaciones creo que se toman a detalle este, no sé, ¿tú lo volviste a jugar en este año? este año no lo he tocado, lo he visto ¿no? mis sobrinos, etcétera, pues sí, me han querido como que jalar de entrale y es de, híjole, este, yo no, ya, yo ya hice mis pases, contrario a lo que dice Brian para mí sí, sí necesito tener finales, sí necesito tener cierres y me parece maravilloso que haya opciones ¿no? que lo puedas jugar de las dos maneras y que puedas como cerrar tus ciclos ¿no? porque es una tendencia actual esto de generar temporadas ¿no? deja tú que Animal Crossing ya tiene un historial pero creo que meterle contenido que se va agregando con respecto a su desarrollo porque sabemos que de todas maneras salió incompleto pero ahorita que ya lo completaron, aún así, no puedo decir con total seguridad de que ya está cerrado ¿no? pero algo que sí me gustó mucho de lo que nos comenta Brian es lo del diseño de audio ¿no? porque es algo que poca gente le pone atención y creo que quizá no lo mencioné cuando hablamos con Alina, no lo mencioné al detalle por lo menos es algo que a mí me transportaba y al inicio de la pandemia funcionó muy bien porque el ambiente acústico de estar en cada uno de los lugares de la isla es exquisito, está súper bien diseñado el estar en la orilla de la playa el ambiente acústico, póngale atención si no lo han hecho y como dice también Brian está esta parte ¿no? en la musical es también súper adecuada y esa integración con los instrumentos que menciona me encanta sí, 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 sí yo tampoco lo retomé este año, este, estuve cerca pero igual que tú como que hice mis pases sí, 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 mucho porque justo lo menciona ¿no? hay este como, como dices, se termina cosas que le faltaban con respecto a otras versiones del juego y se le agrega como además otra nueva versión encima que existe también otro juego que lo tiene ¿no? el diseño de las casas y todo esto y sí, sí se me antojaba porque yo también igual lo mencionamos en el capítulo lo dejé meses después y le metí cientos de horas porque lo usaba como mi zoom con animalitos bonitos y plantitas sí, como que ya no necesitaba eso ¿no? este año como que ya hice las pases también de cierta manera con existir en la pandemia y estar desde casa y todo eso entonces estaba buscando otras experiencias no sentía que me estaba dando nada nuevo para mí ¿no? personalmente entiendo completamente a todos los que volvieron y me dio mucho, se me hace muy curioso ¿no? que Brian también menciona que no era un juego que era de su estilo que sintió que le había entrado muy tarde a los otros y este, de cierta manera también menciona pero le encontró como una tranquilidad en estas repeticiones ¿no? y también el ángulo de las fiestas ¿no? de que dice que pasó Navidad y Año Nuevo este, en este juego entonces se me hace muy interesante ¿no? usarlo de nuevo como este este espacio de convivencia digital sí, y yo creo que esa parte que sí mencionamos con la línea de la rutina es súper importante para, para darte una, una tranquilidad ¿no? es como zen en cierta forma sí, sí, sí pues no sé, ¿tienes algo más que mencionar? no, 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 no este, nada más pues si, si no lo han checado si no lo jugaban porque creían que estaba incompleto que dudo que cualquier persona que esté escuchando esto esté suficientemente desconectada para no haber visto el hype pues salieron un montón de cosas ¿no? y, y para mí es como más tarea pero para otra gente es de yay ¿no? gracias sí, duplicaron y es como de más de las cientos de horas que yo le metí otras no, sí pero jaja, justo depende mucho del ángulo en el que lo tomes ajá, ajá está padre, está padre sí, sí, lo, lo, lo aprecio mucho como, como consumidor ¿no? que, y que sea gratis ¿no? la parte del DLC tiene justo derecho de cobrarse también ¿no? como esa extensión porque es un juego diferente encima del mismo juego este, o una ampliación muy grande pero aún así lo trabajaron mucho más tiempo de lo que se esperaba supongo de lo que también ellos consideraban en su momento por, por todo el público que le entró ¿no? no, y que, y que bueno ¿no? que bueno que lo hayan terminado porque eh, si faltaban muchas cosas y que bueno que lo hayan redondeado tanto sí ah, ya se me está antojando no, brinquemos a otro porque no vaya, no vaya yo a convencer de entrarle sí sabes, también es eso ¿no? que sabes que si lo abres te vas a poner a hacer las rutinas y ya valiste, ya estás enganchado sí, 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 no este es peligroso ese tipo de juegos ¿no? porque justo así, sí es y me gusta tienen este formato muy de juego móvil donde nomás lo tienes que jugar un par, un ratito diario pero es un, ah, cuando menos te das cuenta ya llevas otra vez meses jugando lo diario y dices como yo ¿por qué estoy limpiando aquí? si debería estar limpiando mi casa de verdad ¿no? entonces sí, pero esto es adictivo andar quitando hierba sí, sí, sí pero brinquemos no, no, no ¿ponemos el siguiente audio entonces? sí Artemifayer antes que nada, gracias por la invitación mi juego del 2021 es Zelda 2 digo, como seguramente todo tu público sabrá este año se celebró el 35 aniversario de Zelda y Nintendo decidió festejarlo sacando una edición de Game & Watch de Zelda Zelda 2 sin lugar a dudas es mi Zelda favorito la primera vez que lo jugué habrá sido por ahí de 1989 cuando yo tenía unos 6 años y me voló la cabeza cuando lo vi en esa época mis juguetes favoritos eran los Micro Machines no sé qué tan populares sean con las generaciones nuevas porque desaparecieron como por un rato del mercado pero los Micro Machines eran increíbles en los ochentas no sé, yo tenía como cierta fascinación por las maquetas a mi papá le gustaba llevarnos mucho al Museo Nacional de Antropología y recuerdo mucho estas maquetas del Mercado Tlatelolco del Templo Mayor de la cacería de Mammuts, etc. creo que de niños nos llaman mucho la atención las maquetas porque tienen una escala manejable y creo que nos ayudan a visualizar el mundo desde una perspectiva diferente y la primera vez que jugué Zelda 2 tuve esa misma sensación el poder ver el mapa desde arriba y explorarlo no sé, entrar en las cuevas entrar en los pueblos entrar en los palacios, etc. un recuerdo que es muy grato para mí de Zelda 2 es que es un juego que se fue desarrollando durante muchos años recuerdo que las primeras veces que lo jugaba con mis primos lo único que lográbamos era llegar al primer palacio mis primos ya tenían un poco más de tiempo jugándolo y sabían atravesar esta primera cueva que está a oscuras que en realidad no es muy complicada pero me acuerdo mucho de eso que podías ver los pies del enemigo moviéndose en la oscuridad hasta que alguien encontró la vela y pudimos alumbrar las cuevas nos íbamos como enfrentando ya saben a los mismos límites que te pone el juego para que no sigas adelante hasta que no adquieras cierta habilidad pero algo básico que era tener el hechizo de salto no lo sabíamos al principio y nos tardamos bastante en encontrar ese hechizo y descubrir que con ese podíamos brincar a la segunda parte del mapa éramos niños de 6, 7 años no sabíamos ni leer bien español mucho menos inglés pero poco a poco fuimos avanzando navegando hasta que hay un pueblo donde te piden como una carta para pasar pero yo no entendía que necesitaba una carta y ahí me atoré años, años, años recuerdo que llegaba a ese río y no sabía qué hacer y entonces me ahogaba lo intentaba brincar ya tenía el hechizo del brinco y saltaba pero decía es que no llega al otro lado y me... o sea, no podía simplemente no podía pasar al otro lado recuerdo que hasta soñaba con eso o sea, un día soñé que cruzaba el río al otro lado y había otro pueblo no recuerdo ese sueño pero sí recuerdo que soñé con eso fue hasta 1992 que la revista Club Nintendo publicó la guía de cómo pasar Zelda 2 que pude encontrar la carta que era necesaria para cruzar el río y cuál fue mi sorpresa pues que cruzas y llegas a Death Mountain que yo creo que es la parte más difícil del juego de hecho pasando Death Mountain ya el resto del juego es bastante simple pero ahí me atoré o sea, son de esos juegos que ni con guía o sea, necesitas tener habilidad para poder pasarlos por esos años más o menos yo ya había acabado Zelda 1 y Zelda 3 y Zelda 2 lo terminé dejando fue hasta muchísimos años después quizás 2013 o 2014 que yo estaba viendo uno de estos maratones de Awesome Games Don't Quick que había un speedrunner creo que Fizzle estaba jugando Zelda 2 y digo, bueno, es un speedrunner o sea, pasaba Death Mountain a oscuras o sea, nunca iba por la vela porque eso quita tiempo entonces estos speedrunners aprendieron a pasar Death Mountain a oscuras o sea, es algo complicadísimo pero lo que me gusta ver de estos speedrunners es que comparten sus estrategias y entonces ahí entendí que había una estrategia para jugar este juego en qué momento levelear ir administrando los puntos qué stats levelear primero yo sé que eso suena obvio quizás para algún jugador de RPGs pero para mí era completamente nuevo como que los otros Zeldas nunca fueron tan difíciles o tan elaborados y ya viendo estas estrategias y todo me decidí dije lo voy a terminar ahora sí quizás sea un momento por el que todo fan de Zelda tiene que pasar el día que dices ya me voy a enfrentar a Zelda 2 y me voy a sentar a jugarlo y a pasarlo y ya sabiéndolo jugar no es tan complicado yo sé que Artemio es muy exigente con la preservación de los juegos y eso hace que se aleje de experimentar estas curiosidades pero uno que es un casual y no le afectan los pequeños errores que tiene esta versión puede disfrutar bastante la experiencia algo que está muy curioso en este Game & Watch es que la pantalla del reloj muestra escenas del juego y cada que pasa una hora Link termina un calabozo y a mediodía y medianoche se enfrenta con Ganon o sea yo lo uso como reloj lo pongo en mi escritorio donde estoy trabajando y eso o sea estoy trabajando y de repente volteo a ver y digo ah mira ya va en el nivel 5 ¿no? y sigo trabajando y volteo ay mira ya está llegando al 7 y ya de repente volteo así oh ya está en Ganon ya está en Ganon es muy emocionante realmente las cosas tan bobas con las que uno se emociona en fin me pidieron que fuera breve y creo que ya me extendí mucho entonces este pues saludos Artemio Fayer Rollman y toda la comunidad del canal de Artemio feliz año y mis mejores deseos eso fue César Córdoba no recuerdo si se presentó o no es un increíble pintor y nos acompañó en uno de los últimos episodios del podcast a hablar de Another World y también hizo este un video especial donde pintaba esta escena ¿no? del mismo juego y también está el video ahí disponible para los que lo quieran ver y pues increíble para empezar ¿no? yo sé que tú eres muy fan Artemio y te pareció muy o sea cada vez que hablas de él hablas de esa imagen sí sí, 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 sí la verdad es que sí soy muy fan le agradezco mucho al buen César y pues también el juego que eligió también tiene bastante relevancia en mi vida en aquel momento y en este tanto Another World como Zelda 2 ¿no? me parece muy interesante y pues sí como dice Fayer si no han visto o si no vieron la versión en video porque no la mencionamos dentro del del podcast hay una versión de un video que mencionó Fayer que tiene cómo hace toda esta pintura ¿no? y es cortito el video entonces vale mucho la pena en este formato tipo Bob Ross ¿no? exacto de hecho pues están tres versiones del podcast ¿no? está su versión Bob Ross que se usó como trailer está la versión larga en donde está sin editar y a velocidad en tiempo real y con el episodio y está la versión de puro audio ¿no? Zelda 2 mencionabas que tú sí lo has jugado ¿no? sí 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 lo he jugado pero además tengo otra otra historia con Zelda 2 porque yo no tenía la consola yo era jugaba en casas de vecinos ¿no? el NES yo tenía mi Atari 2600 todavía en aquella época y lo que sí me sucedió es que me encontré el manual de Zelda tirado afuera de un centro comercial que seguramente pues algún niño lo abrió y se le cayó el manual o no importó y se le debe haber caído ¿no? no creo que haya sido o sea fue un descuido pero pues me lo encontré y lo levanté ¿tú eras un niño ahí en ese momento? depende hasta de qué edad consideres niño pero yo tenía 13 años 12 o 13 años hasta cierto punto un niño se hizo muy feliz en ese momento tú y el otro niño estuvo muy triste sí pues a mí me impactó fuertemente ¿no? yo no tenía el sistema y ver algo así de entrada no era muy común en los ochentas tener acceso a material impreso ¿no? con buena calidad esos manuales cuando los juegos tenían manuales y cuando venían a color y en papel este pues lindo ¿no? es un papel no mate es brillante y las ilustraciones están hermosas ¿no? y vienen ilustraciones de los Octorox y de Link y de las situaciones ¿no? muy con acción estilo japonés estilo manga se ven súper lindas y pues con el texto me llevó a a programar mi propio Zelda ¿no? mi clon sin haber jugado el juego nada más el manual en mis calculadoras entonces le agradezco mucho eso al al juego porque pues yo no tenía tampoco cómo hacer gráficos y yo me hacía pues por ejemplo el Omega era mi Octorox ¿no? el Omega griego era mi Octorox dentro del juego ¿no? la A japonés era una llave y así los pictogramas que tenía yo o los glifos que tenía yo en la ROM de las calculadoras eran las que utilizaba para generar tus mapas mis mapas efectivamente o mis símbolos como estos juegos ASCII que como los Rocklight también así empezaban ¿no? que es muchos otros juegos que es de aventura también en el momento sí no era era algo natural ¿no? a jugar con los medios que tenías a la mano no era ninguna este ningún descubrimiento era lo que había y hay juegos modernos que lo siguen haciendo ¿no? Dwarf Fortress que como una elección que creo que lo llevan haciendo desde hace 30 años o algo así bueno sí, 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 cierto muchos más este creo que toda la vida adulta del developer principal ha estado en ese proyecto pero por la cantidad de cosas que puedes hacer no hay manera y lo están están haciendo una versión con gráficos este pero sí es una labor titánica hacer ese tipo de proyectos que son como proceduralmente generados y como funcionan como con inteligencias artificiales mucho más complejas no son simuladores de ecologías quisiera yo decir como de espacios de más complejo que solamente un personaje haciendo cosas es todo un ecosistema son proyectos de vida ¿no? estás viendo digo siempre que estás jugando un juego estás viendo un pedazo de vida de alguien más pero estos son particularmente personales creo por su por su naturaleza extendida ¿no? por ser un desarrollo continuo tantos años sí, sin duda y volviendo un poco a Zelda 2 yo no lo no se ha hablado aquí en principio de alguna u otra forma sí pero no directamente nadie lo escogió en la lista de juegos bueno no se escogió como el principal yo no sé por qué no lo he jugado le saqué le di la vuelta siento que mucha gente lo menciona que es de los peorcitos de esos primeros y que el formato no gustó y como que me quedé con esa idea y nunca le he dado una oportunidad pero se me antojó mucho después de lo que estuvo diciendo César en su audio ¿no? como y el formato se presta o sea sí es a lo que me podría gustar este no entiendo por qué no le he dado una oportunidad supongo que para el siguiente año voy a darme la tarea de buscarlo y de hecho creo que lo tengo más bien hay que conectar y ver cómo cómo acomoda cómo lo podres sí también quería dejarles el dato de que un mexicano hizo un juego que salió desde el 3DS y Wii U y creo que fue el primer juego mexicano en una consola de este tipo este y ahora ya está en PC y cosas más modernas pero se llama Elliot Quest ¿no? y es un como un juego muy inspirado en este Zelda ¿no? sí que también salió físico y salió digital en muchos lugares ¿no? le ha trabajado durísimo en el proyecto o nuevamente es otro de estos proyectos de vida ¿no? sí, sí, sí estaba yo recordando del audio de César que menciona esto de que y me gustó mucho el concepto la idea de los niños que lo juegan entre varios para pasarlo porque también es algo que me pasó con primos y cuates en la época y siento que en ese momento menos para si eras muy niño como que los videojuegos sean algo muy esotérico ¿no? que todavía no era muy claro el lenguaje que usaban para comunicar cosas lo que era posible y no y que los niños ajá como para ellos nuestra imaginación es muy mágico todo ¿no? entonces sí me evocó esos momentos también y se me hace como algo bien bonito sí sí esa pues es que te transporta ¿no? es como estos elementos mágicos que te llevan a la infancia ese sentimiento que que es difícil de explorar de otra manera ¿no? y esta historia de César pues siempre siempre pegan pues de una manera ¿cómo podrías decirlo? simbólica semántica con lo que cada quien pudo haber vivido ¿no? y eso es padre porque culturalmente es unificante sobre todo yo me identifico con la parte que mencionó de las maquetas porque para mí esa relación con los modelos hablando en general me parece fascinante siempre hay que tener el cuidado de que de entender que el modelo no es la realidad ¿no? porque tenemos esa tendencia a que el modelo represente la realidad cuando en realidad es una abstracción que nos funciona matemáticamente simbólicamente para entender pero lo que me parece fascinante es que muchas veces si es un buen modelo puedes extrapolar cosas de la realidad desde el modelo y van a ser verdad y eso me fascina ¿no? como lo que menciona en las maquetas o como lo que puedes hablar de la física es fascinante como nuestra mente puede abstraer generar modelos de los modelos hacer predicciones sobre la realidad y que sean equivalentes en muchos niveles y eso aplica muy bien para un juego por eso me resonó fuertemente porque los juegos son modelos de una realidad simulados en la computadora y de una realidad imaginada ¿no? creada generada por el modelo entonces me parece la forma de modelo más pura que existe porque existe completamente dentro de sí y eso fue una de las razones que hablando muy en retrospectiva es lo que me atrajo a programar ¿no? a entender computadoras esos modelos del mundo me fascina y ahora que lo mencionas creo que esta conversación es algo que he estado viendo mucho últimamente por todo lo que se está hablando de ciencia y divulgación y todo eso las diferencias ¿no? entre una y otra creo que este canal de In a Notchel Kurtzegast algo así en alemán ellos manejan un video donde dice les hemos estado mintiendo ¿no? porque pues el clickbait sigue siendo algo que ayuda a que los canales crezcan pero hablan de esto ¿no? de que justo en estas abstracciones y en estos modelos que usan para educar a la gente están obviando muchísimas cosas y simplificando además que puede ser peligroso si se considera el modelo como como el todo cuando no más es para que sea más fácil comunicar o seguir esta información pero no es el todo y también recuerdo como otro comentario extra que me hiciste pensar en yo soy muy ubicado con mapas y conozco mucha gente que no y siento que todos los que crecimos jugando videojuegos lo somos porque nos acostumbramos a entender los mapas muy naturalmente a través de las diferentes versiones que hay en todos los juegos que hemos jugado ¿no? entonces es una cosa que nos enseñó sin querernos enseñar ¿no? ninguno de estos juegos se trata de te voy a educar para que aprendas a usar mapas en la vida real pero se volvió algo muy útil en la vida como real ¿no? en la vida diaria y se me hace curioso como siempre usamos esto de coordinación mano-ojo y ajá perdón a final de cuentas es una relación abstracta ¿no? es una manera de tener pensamiento abstracto aplicado a una realidad interna en este caso el juego y creo que muchos juegos en toda esta batalla que contra la satanización de los juegos ¿no? y como la idea de que son malos y violentos y todo esto y la contra de que la relación mano-ojo y te hacen más ágiles mentalmente y otras tantas cosas creo que si hay cosas tangibles digo un montón y esa no es una discusión que valga la pena tener ni siquiera este punto creo este pero me gusta como esas cosas que ni lo había pensado ni se me había ocurrido y de repente alguien la pone enfrente de mí es como oh wow claro claro que esto es una gran diferencia y claro que nos ha ayudado el inglés y otras tantas cosas que aprendemos de los videojuegos ¿no? lenguajes etcétera culturas pero esto es muy tangible y muy visible y es como mira que curioso que curioso que si haya algo que ni nos damos cuenta a veces que aprendimos en el camino si y es algo natural de un mundo ya digitalizado pero a final de cuentas creo que es verdad de cualquier juego expandiéndolo o cualquier medio de diversión porque a final de cuentas todo es un manejo semántico cultural ¿no? y y todo tiene la proyección hacia la realidad o es derivado de la realidad y son ensayos ¿no? jugar jugar es es modelar la realidad y ensayarla ¿no? a final de cuentas si es una cosa bien importante dentro de no nada más las humanos sino en otro tipo de mamíferos animales animales en general si que así es como aprenden ciertas cosas ¿no? escuchamos mucho esta idea de ah sí que los gatitos bebés aprenden o de los perritos o lo que sea aprenden de los papás haciendo cosas y jugando como de cazar y de estas otras cosas que eventualmente les va a servir y nuestros juegos que teníamos de niños también son para pues aprender reglas para aprender a comportarnos entre otras tantas cosas que no son útiles como sociedad y por eso los usamos y los construimos regresando un poco a lo del juego y el audio de César me gustó también esta parte donde habla de pasar Dead Mountain a oscuras ¿no? que asumo es algo como las cuevas en Pokémon que que pues también era algo que estaba el dungeon pero como el calabozo y no lo veías porque tenías que usar una habilidad y yo nomás le quería decir a César que así lo pasé yo también porque no sabía que necesitaba algo y a ciegas lo hice a pura fuerza bruta y nomás pensaba como de oh ser niño de nuevo y tener el tiempo para para ciegas pasar cosas así ¿no? sin saber y que se sienta interesante sí yo yo como soy un poquito más grande esas experiencias las tuve con Raiders of the Lost Ark en Atari 2600 que topaba con pared justamente por por la edad ¿no? y por tal vez lo obtuso a nivel obviamente guardando las proporciones pues me parecía igual de obtuso quizá Raiders of the Lost Ark a mí en Atari 2600 que a ustedes eso en esos otros juegos ¿no? y todo todo está relacionado directamente a a cómo ha cambiado el diseño de juegos y la accesibilidad ¿no? en cierta forma y creo que un poco es a que está el lenguaje ¿no? que como ya construido ahí de que entendamos ciertas por estos como chistes que hay online a veces de esta pared es mal construida y se ve diferente la textura de esa pared aquí hay un tesoro ¿no? este gato le pega la luz de esta manera aseguro tiene un quest para mí ¿no? como estos lenguajes que que se vuelven muy evidentes y que van construyendo la manera en la que interactuamos con estos productos con estos juegos y y por eso estos juegos más viejos Zelda yo creo que ya habló un lenguaje moderno pero Raiders ¿no? o The Skim tal vez ¿no? o un lenguaje muy Another World Another World Another World creo que habla un lenguaje mucho más universal y eso eso me parece muy interesante porque creo que sigue siendo viable ¿no? si te pongo a ti a jugar a The Lost Ark no vas a entender su lenguaje porque no hay o sea se estaba tratando de expresar como podía ¿no? y literalmente no 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 o sea en el juego paréntesis necesitas tener conectado un segundo control el segundo control maneja el inventario y yo me di cuenta de eso como dos años después ¿no? y esa era la manera normal ¿no? de jugarlo que si es como un puzzle físico pues no bien en el manual pero y si yo lo compré si en manual ¿no? porque era algo común si lo tiraste en tu camino y se lo encontró si se me cayó exacto entonces o si no sabía leer ¿no? suficientemente bien pero le intentabas ahí lo conectabas y le intentabas hasta que le conectabas el segundo control se lo pasabas a tu hermanito y ah caray de repente si si movió la flauta ah no manches con el segundo control controlas el inventario y bueno pues eso o sea si lo cargas en un emulador sin contexto no vas a entender nada ¿no? claro si ¿no? o Star Raiders los switches el A31600 tiene switches para reset cambiarla de blanco y negro y para seleccionar el nivel de dificultad tiene cuatro switches hacia el frente y unos atrás bueno en Star Raiders los switches son parte del juego son inputs ¿no? para controlar la nave y el mapa y cambiar entre mapa y la visión normal etcétera están a nada de regular el voltaje como un input o cosas así como bien esotéricas sí pero eran eran maneras creativas de expandir la experiencia en ese momento y la exploración ¿no? era una época interesante muy bonita pero que sin duda parece obtusa en retrospectiva y Zelda quizá ya estaba del otro lado del río hablando literalmente ahora con esto de Death Mountain ya está hablando un lenguaje moderno pero aún así le pareció obtuso a mucha gente en ese momento por los cambios ¿no? era es eso de una secuela que rompe con el original puede ser muy bueno puede puede caer mal a mí me gusta mucho ¿no? digo le tengo ese cariño del manual y me gusta su estética y me gusta su música pero pero entiendo ese lo ponen como el patito feo ¿no? sí ahora César lo jugó bueno dime iba justo a mencionar eso que menciona esta consola juguete nuevo ¿no? del aniversario 35 de Zelda y este Game & Watch que sé que tienes opiniones tengo opiniones efectivamente pero fíjate después de escuchar a César y cómo lo platica me dan ganas de ceder al instinto básico estético ¿no? pero sé que voy a tener una relación amor-odio si lo llegase a comprar a mí también se me se me antojó mucho el aparatito yo no yo no ni lo voy a notar como como han mencionado a veces este posiblemente ¿no? porque no lo estoy buscando y no estoy alineado en o no lo percibo de esa forma me gustó mucho lo que menciona del reloj ¿no? que como que se va jugando esta aventura o le va mostrando ciertos este momentos porque me recuerda mucho al tipo de juegos que yo he desarrollado que justo eso es lo que trataba de representar ¿no? como algo que está pasando y que tienes una ventanita cada tanto y me gustó verlo en ese formato y dije como mira que curioso y está muy bonito la verdad este el dispositivo como un novelty ¿no? como un juguetito exacto y creo que entenderlo como un un juguete novedoso es está bien a mí literalmente para que tenga la duda lo que me molesta es que podía ser perfecto y está lejos de serlo ¿no? en términos técnicos de audio, video, velocidad si eso no les importa no dejen que mi este ¿cómo le puedes decir? mi exquisitez para no ser este grosero les si les les moleste ¿no? a final de cuentas en en MD Fourier que es una aplicación que hago para para medir el audio de consolas pues hay pura gente que 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 está metida en eso ¿no? que vive de eso y y pues lo primero que hicieron todos lo compraron ¿no? son hasta eso son son más pedantes que yo pero pero si se dan el el gusto ¿no? si lo quieres ver eso la libertad y y pues estaban burlando ¿no? o sea ponían el el video de la consolita y comparaban con su Famicom real que tenían y pues las cosas que les molestan es que por ejemplo el audio de Famicom The System está metido en la versión de NES ¿no? dicen ¿cómo? ¿no? porque y está mal digitalizado y en en bitrate bajo y las bocinas pues son una porquería pero de todas maneras es un juguete muy lindo ¿no? es un juguete muy muy lindo que cumple su su función por ahí este Sega Abigail hizo una reseña en Level Up si la quieren leer en donde toca muchos de esos puntos sí 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 pues bueno para no no clavarnos de más avancemos al siguiente audio exacto hola amixes soy Elsa López mejor conocida como Keke hace algunos meses tuve el honor de ser invitada por Artemio y por Fire a Vida Entre Bits para hablar un ratito de The Legend of Zelda A Link Between Worlds ahí pueden escuchar un poquito sobre mí y sobre mi gran amor hacia los videojuegos pero en esta ocasión estoy muy muy alegre porque me invitaron a hablar ahora de un tema muy digamos un clásico de la época que es el juego del año sin embargo lo que más me gusta es que tenemos una regla bendita regla que no hay que hablar necesariamente de un juego que haya salido este año sino que alguna experiencia o algo que haya pasado este año en torno a un videojuego si esto fuera un conteo clásico y yo tuviera que buscar algún juego que haya salido en el 2021 pues podría hablar no sé de Super Mario 3D World o no sé ustedes pero yo este año descubrí Genshin Impact que es un juego que tiene muy presente la chaviza pero para este momento me gustaría hablar de Metal Gear específicamente el 3 Snake Eater como sigo a Hideo Kojima en Twitter estaba un día ya saben leyendo tweets y todo mundo odiándose como es costumbre en esa plataforma y recuerdo que vi un tweet de él donde puso Metal Gear Solid 3 celebra su aniversario número 17 y bueno sobra decir que sí me sentí un poco vieja pero independientemente de eso que no se confundan a mí me encanta crecer y cumplir años y ser grande pero si algo me alegra muchísimo es ya no tener 20 años pero bueno otra vez me estoy desviando del tema cuando leí ese tweet la verdad me hice una pregunta que tal vez podría pecar de intensa que sería de mí sin toda la saga de Metal Gear Solid pero es una pregunta muy honesta la verdad Metal Gear Solid ha sido una una de las sagas más importantes en mi vida recuerdo perfecto cuando mi hermano llegó con esta caja del primer del Playstation 1 la carátula blanca las letras rojas tan icónicas que se han vuelto y lo jugábamos una y otra y otra vez de verdad era un juego que nos unió por completo nos lo sabíamos de memoria yo ya recitaba los diálogos era una locura luego llegó el Metal Gear Solid 2 que debo confesarles que no es mi favorito pero la verdad es que sí admiro su belleza el regreso a los personajes que conocimos en el primero y pues todo lo de estrategias y eso también es impecable amé profundamente el 4 y el 5 la verdad les voy a confesar que sí me costó mucho trabajo como que había algo que me hacía un poco de cortocircuito pero aún así me parecía una genialidad pero es el 3 el 3 es el que tiene un cariño muy especial en mi corazón la tercera entrega de esta saga siento que está hecha con muchísimo cuidado me atrevería a decir que casi de una manera artesanal y no porque los demás no lo tengan sino porque siento que este sí era un juego de estrategia combate y planeación at its best era este soldado envuelto en la naturaleza fusionándose con ella para enfrentarse a una serie de enemigos increíbles que a su vez creo que en general Metal Gear Solid si por algo se caracteriza es por tener muy buenos villanos y yo estoy en esa etapa de mi vida necia en la que digo que una buena historia lo es si tiene un buen villano el punto aquí es que Metal Gear Solid se caracterizaba por eso pero también porque el protagonista nuestro héroe pues crecía buscaba armas buscaba herramientas o veía cómo utilizar la naturaleza que lo rodeaba para poder enfrentarse con ellos el punto es que Metal Gear Solid 3 es lo que yo le pido a todas mis historias que es un gran desarrollo de personajes escenarios increíbles muy buenos enemigos una gran historia una grandiosa batalla final y pues nada el juego cumplió 17 años y leer ese tweet eso significa que lo jugué a mis 17 años entonces digo no soy no soy experta en numerología pero siento que hay algo más como mágico y cósmico cuando hago esas cuentas que si me hacen pensar que locura pero lo que me parece más mágico todavía es que durante estos 17 años esa saga me ha acompañado la recuerdo con mucho cariño me da mucha nostalgia y volver a recordar Metal Gear Solid y especialmente el 3 quiero enfatizar es como volver a hablar con alguien que siempre tenía una buena historia que yo tenía que conocer o que cuando me topo con una persona y me va a contar una anécdota que yo ya sé ni lo callo ni le paro porque es una historia que quiero volver a escuchar y qué raro pensar que cuando me dicen en un juego del año y en lugar de decir algo más actual diga esto pero cumple 17 años y yo sigo maravillada con él además también tengo esta pequeña excusa por así decirlo de que Hideo Kojima acaba de lanzar su libro de Creative Gene y pues como dice mi terapeuta los conejitos se juntan con conejitos entonces yo tengo muchos amigos gamers y todos subían a sus stories o escribían tweets de que lo habían comprado que estaban muy emocionados y todo esto y pues evidentemente yo me dio el fomo me dio el fomo y dije yo no me puedo quedar atrás y evidentemente lo pedí y me llevé una grata sorpresa porque no sé en algún momento de la vida pensé que iba a hablar como de algo de creación de historias o algo así pero fue muy bonito ver que hablaba más bien de todas esas cosas que lo han influenciado que lo llevaron a poder crear y fue hermoso devoré el libro y me encanta que hay citas muy importantes en torno a a estas influencias y hay una parte donde él dice las historias te permiten experimentar lugares a los cuales nunca podrías ir el pasado el presente el futuro mondos distantes puede ser de una diferente etnicidad o género y aun cuando estás a solas compartes esas historias al mismo tiempo que las vas descubriendo con personas que no conocías obviamente lo tengo aquí anotado no creen que me lo aprendí pero debería debería aprendérmelo porque es una gran cita pero justamente en Metal Gear Solid yo era este soldado descubriendo su pasado enfrentando su presente de cierta manera aceptando un futuro incierto era ir sin miedo descubrir sentimientos luchar contra cosas realmente abominables y al final Metal Gear Solid me llevaba a una Elsa de un mundo distante otra cita que quisiera mencionar para esta participación es esta en los libros yo tenía adultos y maestros que me guiaban en el camino y de esa forma del mismo modo en que Hideo Kojima describe a los personajes que él conocía en estas historias que lo influenciaron tanto creo que él también su creación este Metal Gear Solid me acompañó a mí fue guía de cómo quiero yo contar historias a mí me gusta escribir durante la pandemia descubrí que me gusta pintar dibujar que me gusta tomar fotos y recordar Metal Gear Solid 3 leer este nuevo libro de Hideo Kojima pues me demuestra que este mundo puede ser todo menos aburrido que quiero absorberlo todo quiero ver muchas historias jugar muchos juegos ponerlo en palabras dibujos y pues nada el tiempo es muy contado para esta participación y sí actualmente hay cosas hermosas hay muy buenos juegos hay increíbles videojuegos independientes creo que uno de mis propósitos del 2022 es ver más juegos independientes no solamente de las grandes marcas y titanes de ese mundo pero aprovecho este espacio que tienen Artemis y Fayer y para el cual me invitaron y les estoy muy agradecida e invitarlos a que escuchen Vida Entre Bits aquí en comercial para expresar mi amor por Metal Gear Solid por acompañarme por llevarme a mundos distantes por ser una guía y pues por ser parte del camino de la mujer que soy hoy sé que suena muy cursi pero recordar esta saga es recordar esos días sentada frente al televisor jugándolo una y otra y otra vez recitar los diálogos ver los enemigos construir personajes construir un héroe no sé es de verdad increíble recordar este videojuego y que de verdad no puedo esperar a que otro título llegue y me mueva de esa manera muchas gracias por escuchar estas palabras gracias por invitarme a Vida Entre Bits soy Elsa López pues si quieren leerme estoy en Twitter como arroba queque en Instagram como arroba Elsa MLP y como les comentaba tengo un podcast de anime que pueden encontrar en sugoicast.com y pues muchísimas gracias por escuchar y si piensan lo mismo de Metal Gear avísenme puedo hablar del tema por horas muchas gracias y feliz año feliz todo pues me gustó que 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 nos hizo la chamba de presentarse hacer el plug a sus cosas redes sociales explicar el formato del episodio y todo eso le agradezco mucho este y me gustó mucho como la manera en la que narró su experiencia que escogió Metal Gear Solid 3 por el aniversario 17 aniversario medio extraño habla mucho de la experiencia que ella tuvo con la franquicia en general menciona un poco este libro y todo pero yo no he jugado el juego tampoco entonces ahí te dejo artemio a ver que como sentiste tú esta plática este review Metal Gear Solid 3 es como contrario a Zelda 2 ha sido o ha ganado el lugar en el corazón de mucha gente y entiendo muy bien por qué no vamos a dar ningún spoiler pero Metal Gear Solid 1 marca es un remake de Metal Gear 2 en realidad pero marca la línea que se convirtió popular la línea que todo el mundo conoce y marcó unos cambios fuertes el 2 fue un experimento muy interesante y muy atrevido porque Kojima jugó con las expectativas no solo a nivel interno sino a nivel meta rompiendo cuartas paredes a todos los niveles que pudo hacerlo porque era parte del discurso del juego es parte del tema central del juego la manipulación de información y eso lo hace para mí muy interesante pero mercadológicamente le fue terrible le fue mal por lo mismo quizá es un experimento como incómodo para mucha gente sí y a final de cuentas como trata de manipulación de información traicionó las expectativas de mucha gente de una manera muy inteligente pero a la gente no le gusta tener ese sentimiento sí claro si no le gusta ser la broma como dicen como el punto de la broma efectivamente y en cambio Metal Gear Solid 3 vuelve a todas estas raíces no se traiciona pero lo hace de la manera más tradicional posible tomando todos los elementos de Bond entonces es un terreno familiar es un juego que está centrado en Big Boss pero un Big Boss que vemos por primera vez humano mucho más humano de lo que viste a Sonic en cualquier otro lugar y eso lo hace extremadamente relacionable es un juego donde los personajes y las historias sencillas muy muy directas tienen el primer plano y esto hace que se pueda relacionar fácilmente con todo el mundo y todo lo demás todo todo el universo Kojima todas las posibilidades que siempre explora están allí nada más que están en el códec están escondidas si tú las quieres buscar vas a tener horas de conversaciones de películas porque hay un personaje que te habla siempre de cine siempre que que hablas con ella siempre te cuenta de una película y así hay de armas hay de lo que quieras y de filosofía de lo que le quieras buscar como en juego de Kojima pero está abajo de la superficie como que está modulado para que el juego venda bien y no estoy diciendo que esto sea una manipulación y que esté en contra creo que está muy bien pensado para no autoterraccionarse como como producto de la serie y al mismo tiempo sea de fácil consumo para para quien sea que llegue es mucho más suave que otros que otros Metal Gears suena como que Kojima ya o sea después del experimento que tal vez fue el anterior a ese entendió como 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 funciona el mercado y su audiencia particularmente y a donde tiene que llegar por ser estos proyectos de este triple A y lo trabajó como se fue más a la segura de tomos dándose gusto a lo que le llama la atención y le gusta hacer ojo existen rumores fuertes de que él no lo dirigió que si estuvo involucrado si ayudó a escribirlo pero que pero que lo dijeron otras personas del equipo y yo creo fuertemente que que eso es cierto para bien y no me sorprendería por lo que estás contando de nuevo hablando desde estoy aprendiendo de esto aquí escuchándote y lo que dijo que que porque suena que podría estar desilusionado por por el trabajo por cómo se recibió el trabajo anterior que tal vez era más extraño y es lo que quería hacer y decir como pues si tengo que hacerlo este pero pues si lo que quieren es algo más como esto yo no quiero hacer algo así pero les ayuda a que lo hagan bien sí pero además sé que no estuviste allí porque esto fue un medio un fenómeno en internet y nuevamente o sea Kojima no puede no puede no tener influencia en redes desde Metal Gear Solid 2 ¿no? y en Metal Gear Solid 3 la toda la publicidad era ¿dónde está Hideo? ¿no? Hideo is hiding es era ese juego de palabras japonés americano y salía incluso los comerciales o trailers si lo quieres ver era básicamente el personaje Splinter Cell burlándose de él o mostrándolo como que Kojima no está con el asiento del director y el asiento del director vacío o sea era muy transparente en todas estas cosas no es que me lo estés sacando de la manga sino antes de salir el juego ya estaba así ok y y va relacionado a los temas nuevamente de fondo del juego y eso eso lo vimos en el 4 también en donde se busca la como se disuelve el director ¿no? como se disuelve la obra y esa es esa es la otra de las temáticas entrarles ahí y eso siempre me ha parecido interesante ahora que estás mencionando eso que que menciona este libro ¿no? que es lo que le hizo recordar un poco también al juego ¿es algo que a ti te interese leer o o como ¿lo tienes? no, no lo tengo no lo compré este he tenido la oportunidad unos amigos me mandaron fotos de aquí está te lo compro y es de híjole no es como esto de Animal Crossing al final de cuentas tuve una relación fuerte con el trabajo de Kojima durante décadas y pues no es que esté cansado bueno puedes notar que en el momento pude hablar de Metal Gear Solid 3 pues con emoción pero si me hubieras dicho ¿quieres hablar de Metal Gear Solid 3? te hubiera dicho no ya hablé mucho ya estoy cansado de regresar a esos temas porque me agoté quizá porque estuve apasionadamente involucrado en los foros en las redes me acuerdo cuando fui con Oscar para entrevistarlo justamente en el 2004 antes de que saliera Metal Gear Solid 3 y ahora si lo puedo decir sin problemas porque en aquel momento era imposible pero un día antes estábamos estaba yo cenando con Tim Rogers y llegó un me llegó un mensaje de la gente que estábamos en los foros y decía que se había liqueado el script completo de Metal Gear Solid 3 y lo descargué esa noche y lo leí y me pareció una sarta de patrañas no dije no manches o sea va a haber jefes así este va a ser un jefe no está está súper tonto y al día siguiente que lo fuimos a entrevistar lo primero que nos dice la persona de Piares pues miren no sé si los va a recibir porque está sumamente enojado por algo que pasó ayer y pues yo no podía decir nada no ni ahí ni los seis meses que pasaron antes de que saliera el juego de que de que yo ya había leído el guión pero sabes los los guiones de Kojima ni confirmarle a nadie que era el verdadero no los guiones de Kojima suenan terrible en papel si si alguien llegara con un guión de Kojima en papel y me lo tratara de vender yo le diría que es una porquería y y siempre más bien las veces que desgraciada o afortunadamente he tenido el la información de lo que va a ser el juego antes de que salga ha sido muy malo porque me formo ideas y y Kojima lo que hace es 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 buena presentación y y pues si le quitas eso en el puro guión no funciona igual o yo no tengo la visión para entenderlo ¿no? si si un libreto es muy diferente a una película y a un juego ¿no? entonces creo que si entiendo a donde va esa idea en fin Metal Gear Solid 3 creo que es 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 muy entrañable esa era tal vez la idea central es muy relacionable es una historia pues que funciona en muchos niveles a nivel personal y eso hace que conecte muy fácil muy fácil con la gente y y por eso creo que es de los si no el más querido o más recordado con cariño uno de los dos ¿no? que más lo son ya sí que justo escuchando a que que me dio mucho gusto escuchar lo lo mucho que esta saga significa para ella este y la pasión que le mete a sus palabras ¿no? al decirlo y también me gustó como ese comentario de que revisitar historias es algo bueno interesante este que vale la pena ¿no? que también lo mencionan otros más en sus audios ¿no? por cómo se dieron los juegos o sus experiencias que escogieron y es algo bueno es algo que a mí me gusta mucho hacer pero tengo mis dudas de que sea algo que tú hagas mucho sí pero me gusta darme distancia este yo estoy muy peleado con el concepto personalmente de consumir más que de hecho creo que lo estaban hablando que Kojima hace eso ¿no? en alguno de estos videos que tienen de los streams que haces con Rollman mencionaban que Kojima consume mucho y todo lo que puede y yo soy muy así porque quiero tener más experiencias y conocer más para en las partes donde quiero para conocer más formatos más ideas más cosas más mundos y cuando quiera crear algo o piense trabajar alrededor de algo tenga muchas más referencias a la mano y siempre que pienso en en revisitar algo tiene que ser porque se lo estoy presentando a alguien o porque ya pasó la suficiente distancia en lo cual se va a sentir este nuevo fresco de nuevo porque me aburro si no como que digo ya lo vi ya no me está ofreciendo nada nuevo dicho eso si hay cosas que he consumido múltiples veces creo que Pacific Rim la vi como cuatro veces en el cine o sea no es como que sea una gran película en términos de plot o como artísticamente o algo así pero es bastante entretenida que el cartelón lo dibujó Shinkawa en Japón eh sí todo a mí me gusta mucho porque es ridícula como un anime podría ser como que no tiene esa profundidad tal vez y las actuaciones no son las mejores pero el universo que pinta me gustó me atrajo mucho pero sí en realidad es por eso que no lo hago pero sí revisito cuando creo que tiene sentido para mí y a través de los ojos de otras personas con mi pareja le he presentado muchos ojos por primera vez y ahí es donde los estoy revisitando tal vez no yo en el control pero viendo que alguien más lo hace y después dándole el contexto de por qué me parece increíble o por qué se lo puse mismo con películas o series eso de compartir para mí es la manera en la que no siento como por qué estoy haciendo esto y cuando en películas en particular cuando pasa suficiente tiempo y digo hace un buen que no veo esto o ciertos moods por ejemplo ahora que en las fiestas de navidad y etcétera se antojan algunas películas en específico depende de mi calendario si Die Hard por ejemplo o Titanic porque nos hicieron esa conexión con el canal 5 wise way shot ándale tu película navideña favorita ice way shot el este si yo yo si soy de reconsumir media porque me gusta media que sea compleja a final de cuentas y Metal Gear Solid 3 cumple las dos cosas superficialmente es muy sencillo y si la escarbas es suficientemente complejo y eso eso es un balance extremadamente difícil de lograr y me gustan esas obras me gustan las obras que dan una apariencia de una manera y ahora que mencionabas anime a mi me gusta mucho que en el anime si se dan libertad a explorar complejidad y no irse nada más por lo superficial no hablando en general en ninguno de los dos sentidos pero pero he encontrado más o más bien encontraba más en los noventas y dos miles en el lado del anime que en el lado de la animación americana no obviamente todo eso ha cambiado se ha movido y creo que sigue siendo poco lo que la animación occidental digamos y americana por mucho más es lo que nos llega ha evolucionado y ni siquiera es que no los dejan porque siguen muy atorados a veces en esta idea de que es para niños si se hacen cosas pero son especiales diferentes pero son las menos apenas este punto por ejemplo ha habido mucha conversación en películas en particular con Spider-Verse con este Mitchell vs. The Machines como varias películas así que se han tomado la libertad de ser algo una expresión más artística que un producto para niños y ya o sea les tomó mucho tiempo salirse de ese hueco en el mainstream porque en los nichos y en los espacios si ha habido siempre mucho no es algo que pero el anime hace mucho que se compró ese espacio donde soy valioso y no necesito demostrarle a nadie nada es como puedo hacerlo y ya sí de acuerdo igual creo que con los videojuegos está pasando como ese punto donde digo ya lleva décadas pasando también pero a este punto es mucho más evidente y obvio este ya es más extraño los que no tienden a hacer lo que quieren digamos que los que sí era igual ya es como algo muy masivo también ¿te parece si le brincamos al siguiente audio? me parece muy bien hoy les vengo a hablar de Unpacking Unpacking es un juego en el que haces justamente eso desempacas y yo sé que suena muy chistoso pero escúchenme es uno de esos juegos que tiene una mecánica muy sencilla simplemente seleccionas una caja y el siguiente objeto para colocar aparece en tus manos después tienes que colocar el objeto en su lugar es decir un plato va en la cocina la ropa va en el armario y hay objetos que son un poco más ambiguos como plantas o cuadros y fotografías en este aspecto el videojuego se define a sí mismo como un Zen Puzzle ya que al finalizar te indica cuáles objetos no están en el lugar correcto y para seguir al siguiente nivel tienes que corregirlo pero lo interesante de este juego es que al ir desempacando vas encontrando una historia a través de los objetos que vas encontrando en las cajas al mismo tiempo que vas decorando y organizando tus pertenencias vas aprendiendo sobre tu propia vida el tipo de objetos y el tipo de lugares a los que te mudas y que vas desempacando no solo te muestran los hobbies y gustos del personaje que estás jugando sino que te muestran su historia ves como ciertos objetos permanecen entre mudanzas lo cual te hace pensar en las prioridades y gustos de tu personaje y hay otros objetos que nunca regresan me gusta mucho el juego porque creo que es muy innovador en este sentido me gusta que te deje descubrir a ti mismo la historia por medio del gameplay y el arte además el sonido del juego es impresionante tiene aproximadamente 14.000 archivos de audio para un juego tan pequeño este es un número inusual estos sonidos son principalmente como suenan diferentes objetos en todas las superficies que encuentras en los cuartos es decir como suena una botella sobre madera o sobre azulejos o sobre alfombra un plato o un peluche o cosas así y creo que esa atención a detalle nos demuestra como un juego indie o un juego pequeño no tiene por qué dejar de poner atención a los pequeños detalles y como esto hace que el juego sobresalga porque tiene una duración de aproximadamente 4 horas o 4 horas y media pero creo que es uno de los juegos que más me gustó este año por la manera en la que te está contando la historia y creo que es un tipo de juego que no había yo visto entonces si tiene la oportunidad súper recomendado pues listo esa fue Majo este hablando de Unpacking Unpacking y con ella hablamos sobre Pokémon Snap en su capítulo y bueno creo que con Keke no mencionamos antes pero le tocó a Link Between Worlds y ella lo menciona en su audio hablamos de Pokémon Snap que justo creo que me mencionó a mí que lo hubiera querido escoger tal vez pero que quería buscar una cosa independiente y aprovechamos también para felicitarla porque ahora es parte del Future Class de los Game Awards 2021 entonces y de otras tantas cosas ya vi que está saliendo bien nombrada y me da mucho gusto a mí también y acaba de anunciar un podcast por ahí también sí tiene uno que creo que es de Game Audio también tiene es como líder de una comunidad que se llama Game Audio Latam si están escuchándonos a alguien que le interese o sea parte de audio sonido música etcétera para videojuegos pues también se ganaron un premio a esa comunidad de GameDevBeast creo que es la que está dando esos premios como la mención de que es un espacio interesante para considerar y pues de hecho fueron de estos Future Class fue además de Majo un par más de esa misma comunidad entonces sí están haciendo mucho poniéndole atención al audio de la parte de creación ella trabaja en un montón de proyectos bien interesantes como Greek con Ogre Pixel están haciendo Lonson Village y también trabaja en 3 for 3 creo que sí es 3 for 3 o Microsoft algo así nunca entiendo bien los estudios y los subestudios y pues colaboró conmigo y con el equipo que hicimos este juego de una ranita que pesca entonces sí honradísimo de repente y lo tuvimos en el podcast también y sí es una experiencia muy agradable sí muchas gracias a ella y a todos los que nos han ayudado con su presencia aquí padrísimo el trabajo que hace se fue muy rápido su audio ¿no? sí sí muy directo a la tarea ni saludó creo que sí fue como de pues miren este es el juego y se trata de esto este sí lo jugué fue uno de los que seleccionaron los que nos mandaron que sí jugué me eché el demo el año pasado y en cuanto salió le entré y es una experiencia es un puzzle zen que lo disfruté muchísimo y me gustó mucho el hincapié que hizo Majo también en esta parte sonora porque es algo que ha sonado que ha estado compartido en redes sociales y así pero si es si es una tensión al detalle no quiero decir innecesaria por como o sea es valiosa es importante y me gusta cuando la gente se clava en eso más bien del punto en el que la mayoría de la gente no lo tal vez no lo note o directamente no lo va a notar pero sí son unos detallazos y el juego es muy bonito para los que les gustan las suscripciones y eso si mal no recuerdo está en Game Pass no es una experiencia muy larga y se disfruta mucho tomándolo por sesiones es como armar un rompecabezas es muy bonito funciona muy bien me dio mucho coraje cuando lo vi porque tenía ideas estaba yo jugando con ideas parecidas y de repente platicando con alguien me lo puso al frente y pues fue como de oh no porque y luego lo jugué y aprecio mucho también cuando es como bueno ya no tengo que preocuparme por hacer algo así porque ellos ya hicieron esto y está increíble y tiene mucho coraje es un equipo chiquito que lo trabajó un buen rato y como un trabajo también muy personal sí se siente bueno no he querido ver más porque de por sí siento menciona que es una experiencia breve entonces como que es algo que vale la pena experimentar de primera mano ¿no? porque ahí está el juego yo siento que es como un rompecabezas en esa idea no es como no es tanto la imagen que se pinta al final ni el reto a veces tampoco sino es más bien como estar ahí poniendo las piezas tal vez con alguien y platicando al respecto ¿no? como eventualmente lo que te revela el rompecabezas pues es como de ah lo logré pero es algo que es muy tangible no es tangible es digital pero se siente ¿no? como es la experiencia es el gameplay es como estas experiencias interactivas ¿no? que son interesantes y que te dejan algo exacto suena suena muy bien suena innovador y lo del audio pues eso pues me llama bastante la atención evidentemente vas a tener ahí un juguetito para estarle pique y pique y viendo como que tanto hicieron sí 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 que siempre ahorita que dijiste eso me recordaste Warcraft que cuando les picabas a los monos decían frases ¿no? y ese tipo de cosas siempre me ha gustado en las visual novels y en los juegos point and clicks andar buscando ese tipo de detalles es algo que me gusta sí como en Hades que es como le buscas el fin ¿no? yo lo hago mucho en los RPGs o algo donde hablas con el personaje hasta que repita un diálogo y sea como que ya me gasté sus lo que dice pero hay juegos que de repente es como de hombre este no ¿qué hicieron aquí? ¿cómo lograron esto? sí impresionante trabajo ese sí pues bueno ¿les seguimos con el siguiente audio? sí claro que sí hola Artemio y Fayer felices fiestas al podcast vida entre bits los saludos amigo Puni y pues vaya espero ser breve una de las experiencias del año para mí fíjense que fue el regreso a un juego muy entrañable ¿no? a una experiencia que tenía yo pendiente regresar en forma hablo de Destiny 2 ¿no? justo a a finales del año pasado anunciaban que regresaba uno de los de los grandes raids de Destiny 1 ¿no? que era Bolt of Glass o la cámara de cristal ¿no? realmente un recuerdo muy entrañable del Playstation 4 ¿no? con grandes amigos que les le dimos vuelta a ese raid en bastantes ocasiones entonces este como regreso de un raid clásico y entrañable como lo fue Bolt of Glass a Destiny 2 pues obviamente empezó un hype ahí con los que habíamos jugado ¿no? originalmente el raid ¿no? entonces mi preparación comenzó por ahí de enero y pues con mucha intensidad ¿no? yo no yo había jugado al principio Destiny 2 y y luego simplemente como que no sucedió nada y llegaron otras experiencias como llegó a ser Fortnite o hasta Call of Duty o Apex ¿no? y no regresé a Destiny ¿no? porque el raid de Kalos tampoco había sido como el wow y justo empezaban como una temporada en la que iban a balancear el juego y pasaron mil cosas entre entre el lanzamiento de Destiny 2 y mi regreso ¿no? la la razón por la cual esta es una de mis experiencias del año es pues volver a reconectar con 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 mis amigos de alguna manera con los que había jugado ¿no? el raid original y y poner de objetivo ¿no? casi casi el 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 finish line ¿no? llegar al Vault of Glass y pasarlo en las primeras 24 horas ¿no? porque iban a dar una chamarra iban a dar un friego de cosas ¿no? entonces además había esta esta emoción por porque íbamos a si lo pasabas en las 24 horas o en las o la primera semana te iban a dar este estos artículos pues digamos que que con un código ya ya lo desbloqueabas y lo podías comprar o sea te estaban regalando casi casi la oportunidad de comprarlo ¿no? o sea porque si tuvieras querido comprarlo y no hubieras pasado por esto costaba pues casi casi un número de broma ¿no? así como 777 777 mil 777 o sea 777 el número de bungee ¿no? eh la parte como interesante para mí fue regresar a los raids pasados los raids que me había perdido pues en este calentamiento en esta en estas ganas de conocer este a este grupo con el que íbamos a estar intentando hacer la hazaña ¿no? entonces pues me tocó pues básicamente recuperar ¿no? todo el tiempo perdido ¿no? volver a pasar todos los raids que habían salido volver a pasar las campañas sacar las armas que necesitábamos para llegar justo a a la semana de Vault of Glass ¿no? yo estaba especialmente tenso ¿no? porque justo habían sacado como la la lista de de cosas que tenías que hacer ¿no? para 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 que te dieran no sé el el ¿cómo se llama? el 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 cinturón como de campeón ¿no? una cosa que también era muy ridícula ¿no? porque pues obviamente hay pro players muy canijos de Destiny que estaban más que listos ¿no? pero pues nosotros traíamos ese objetivo ¿no? como de pasarlo en esas 24 horas para que nos dieran la chamarra ¿no? algo que había pasado en otros en otras ocasiones pero pues no le habíamos prestado mucha atención entonces yo estaba tenso porque habían sacado esa lista y la verdad es que se veía imposible o sea era un reto monumental ¿no? y pues estaba yo bastante tenso y estábamos pasando como de a 2-3 raids por semana ¿no? y el reset y subiendo y subiendo el nivel de luz ¿no? pues imagínense este grupo de ¿qué te gusta? casi 9 o 10 guardianes ¿no? o sea teníamos banca por si necesitábamos los refuerzos a medio raid si alguien no podía o sea un tema de agendas ¿no? y pues también en pandemia ¿no? entonces verdaderamente un grupo muy enfocado a pasarlo y pues llegó el día ¿no? yo dormí muy poco porque el banderazo empezaba a mediodía ¿no? pues citamos a todo mundo y a las como 11 o como 10 10 y media 11 yo me lancé por casi casi un un cold brew ¿no? dije esto voy a requerir este estar cafeinado para esto porque porque pues de este ni requiere de esa energía ¿no? no tanto por liderar ¿no? a los guardianes sino la disposición ¿no? y la amabilidad del trato ¿no? o sea como que tenemos que llegar en este en este estado mental en el que íbamos a a intentar pasar en 24 horas el raid de nuestros grandes recuerdos ¿no? entonces en el momento que se dio el banderazo 12 del día pues empezó a este grupo a darle con todo y ahora algo sobre las primeras 24 horas del raid es que sale en una dificultad irreal y por otro lado tienes tu nivel de luz como capeado ¿no? o sea estás hasta un cierto nivel ¿no? entonces estaba muy difícil o sea tenía que tenía que todo mundo tener las armas tenía que todo mundo o sea estar listo las armaduras subidas de nivel ya sabes todo 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 había sido una preparación ¿de qué les gusta? 4 o 5 meses ¿no? para llegar a este punto entonces empezamos a darle durísimos de temprano eh digo podría ir al detalle de casi casi cada parte del raid eh nomás decirles que pues si estuvo muy intenso lo estábamos de hecho hasta streameando por Twitch eh la primera fase nos llegó a tomar como una hora la segunda como dos tres horas ya que llegamos al que era como un campeón o o una como de las digamos más allá de la mitad ¿no? eh estuvimos ahí horas o sea fue fue excesivo o sea y pues le damos y le intentamos y y y al mismo tiempo estás estás viendo qué se quedó del raid original y por otro lado estás viendo qué qué cambios le hicieron ¿no? entonces tienes que estar desbloqueando y encontrándole y es 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 muy sabroso todo ese momento porque porque no es como que puedas ir a YouTube y casi casi preguntar ¿no? cómo se saca esto sino que tienes que con la con los guardianes que están ahí digamos que este entender lo que está sucediendo o sea entender lo que es lo que te está pidiendo el rey de alguna manera eh iterar ¿no? o sea volver 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 y no hay que intentar esto hay que intentar lo otro ¿no? y fueron horas de eso de tratar de encontrarlo ¿no? encontrarle y y al final fíjense que nos nos a pesar de que llegamos muy lejos para yo creo que el lo que lo que estábamos intentando y el nivel que teníamos ¿no? pues sí obviamente hubo un equipo que lo pasó rapidísimo ¿no? pero estuvo trabado un rato donde estuvimos eh un poquito como medio de decepción ¿no? o sea porque no sabíamos si nos iban a dar las chamarras ¿no? eh esa era una de las de las grandes cuestiones pero ya luego vimos que si lo pasabas dentro del primer fin de semana ¿no? pues ya sacabas de alguna manera el código para la chamarra ¿no? entonces el día siguiente pues y a pesar de que los ánimos estaban hasta abajo el día siguiente eh nos juntamos un grupo y lo volvimos a agarrar de donde lo habíamos dejado y pum 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 y a la noche de de ese domingo ya habíamos acabado el Vault of Glass y y y pues son momentos súper emocionantes ¿no? hay hay gritos hay emoción ¿no? lo logramos lo el el objetivo que habíamos nos habíamos planteado con meses ¿no? estábamos muy contentos de que nos había ido muy bien las primeras 24 horas y habíamos llegado muy lejos a pesar de del nivel que se requería ¿no? pero al día siguiente pasarlo y eventualmente lo estuvimos pasando en en muchas ocasiones durante esa semana o sea fue realmente especial volver a volver a encontrarnos ¿no? y volver a jugar esa experiencia ¿eh? esa fue una de 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 mis highlights del año fue irrepetible ¿no? volver a organizarnos tanta gente para para jugar algo tan difícil ¿no? fue todo un un happening y y yo creo que va a ser irrepetible ¿no? y ese fue Punisher que lo tuvimos en un capítulo donde hablamos de GoldenEye 64 y también nos clavamos un rato en general con el Nintendo 64 ¿no? su amplia galería de juegos increíbles me gusta que abre diciendo que espera ser breve y es el audio más largo que nos llegó tantito sobre el límite que era un límite muy este flexible ¿no? y no es crítica estoy seguro que estar del otro lado de esa tarea habría hecho yo algo parecido ¿no? también soy así de que oye que sea esto y es como pues a ver qué sale y Keke me mencionó también en su cuando me mandó los mensajes que tuvo que hacer varias grabaciones porque no lograba ser menor del tiempo no era la intención Keke la intención es que fuera una toma y ya gracias sí gracias tú Destiny 2 es el juego que escogió esta vez este sé que no le has entrado pero ¿cuál es tu impresión de este juego? pues la verdad es que es un mundo del que estoy muy alejado en casi todos los sentidos me aliena la parte de de entrada el tipo de gameplay en segunda el manejo de temporadas en tercera el que sea solo en línea y en cuarta que básicamente es solo digital es como un pentagrama de de anti-artemio me resulta alienante pero entiendo la parte con la que puedo empatizar y en general de todos estos estos juegos hablando ahora sí que como viejito y viendo desde lejos pero empatizo con ella es la la experiencia compartida ¿no? y que es algo que acentó Puni porque a final de cuentas estos son escenarios en donde tú creas tus historias con tu gente lo demás es un canvas ¿no? es un fondo es un lienzo en donde tú tú lo usas de fondo ¿no? y eso es valioso y es interesante en mis casos pues lo viví con con Warcraft 2 o con Starcraft o con Doom ¿no? fueron las cosas que que para mí me dieron ese ese escenario donde creábamos nuestras historias y uno oscila entre entre las cosas y siempre voy a valorar también el jugar con amigos pero ahí yo siento que el juego para mí en mi experiencia porque yo soy un jugador que suele jugar solo o como bien dijiste tú mostrándoselo a alguien más y esperando a la expectativa en silencio a ver como reacciona sí 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 sorprende ¿no? porque yo tampoco le he entrado en su momento se me antojó cuando le anunciaron el primero por lo que había hecho Bungie antes y que iba a estar en una consola diferente dije ah le voy a entrar suena bien interesante ¿no? y eventualmente le perdí las ganas no me acuerdo porque creo que no tuve la consola y me pasó y a este punto voy a ser muy honesto ni le entendía la mitad de las cosas que decía del slang ¿no? que del juego en particular este porque sí es un lenguaje muy del tipo de juego y también me sentí muy ajeno como que lo escuchaba y suena padre pero pero no sé no entendí de qué se trata se juntan y hacen cosas bien y eso es es en gran parte algo que solía decir me acuerdo en la oficina habíamos como ocho personas que jugábamos y no había un solo título que tuviéramos en común ¿no? y eso es algo que pasó hace quince años doce años la última vez que había tantos jugadores en ese lugar en ese momento pero creo que es algo que cada vez se va a distanciar más y está bien ¿no? en cine durante un tiempo fue así y cada quien podía tener gustos intereses distintos creo que ahorita está todo masificado y unificado y en los juegos yo creo que va a haber ese tipo de oleadas también ¿no? en donde haya un espectro amplísimo de variedad donde cada gente juega cosas completamente distintas y es difícil embonar ¿no? me acuerdo mucho de otro amigo que le decían mira él también juega te vas a llevar bien con él ¿no? y es de este yo juego fifa y yo juego rpg japoneses no tenemos nada en común nunca voy a hablarme con él pero desde fuera es un frente común ¿no? ah los dos son gamers y por eso también esa palabra gamer pues no no significa nada ¿no? porque es un término paraguas que abarca diez mil cosas y no por decir que una cosa sea mejor que otra o meter elitismo o simplemente por fortuna tenemos una variedad gigantesca de géneros y de plataformas y de formas de consumo que es muy difícil unirnos ¿no? y y en cierta forma que bueno cada cada una de esas partes tiene su propia cultura ¿no? como dijiste su propio lenguaje sus propios ídolos y eso está increíble está muy bien nada más que el espectro es tan grande que es imposible cubrir todo justo estaba yo pensando en eso a mí me pasó eso que mencionas ¿no? de que te juntaban con alguien y ah los dos son gamers y yo hace mucho que rechazo el título de gamer porque en de niño en que lo que me tocó un gamer era el que tenía la consola del momento y le gustaba jugar ¿no? que si era muy distinto a los que hacían deporte o que se yo eventualmente se volvió algo como más de creo que en México al menos de Xbox y de esto como ni siquiera tirándole al pro gamer pero mucho más de multiplayer y de competitivo y todo eso y ahora si existe como este pro player ¿no? como que se piensa mucho que la silla con lucecitas y el streaming y todo esto y se siente bien extraño que algo haya sido parte de tu identidad como tan fuerte y definitivo ¿no? como yo me defino como esto y que en algún punto pienses ya soy un extraño en esta tierra ¿no? ya no pertenezco este ya soy de un de un nicho de un nicho y como que es algo que pienso mucho y cada vez se hace más evidente ¿no? y también me tranquiliza mucho el no tener que jugarlo todo ni siquiera que sea ni siquiera una aspiración ¿no? como no puedo punto es imposible este punto este consumirlo todo y tenerlo todo por tiempo ¿no? hay más juegos ya y experiencias que vida y tiempo libre y también lo veo como de ese lado ¿no? como que que bueno que ya sea algo que todo mundo hagamos como el cine en su momento ¿no? es como nadie dice a mí no me gusta el cine ¿no? como pues veo películas y pero sí eventualmente siento que va a haber como el cinéfilo ¿no? que sabes que es ese tipo de persona que consume de una manera particular que no ha habido en los videojuegos está el speedrunning está este el pro player está pero el gamer sigue siendo como la definición y creo que va a haber espacio para que se define en las siguientes décadas supongo ¿no? cuando poco a poco ya seamos todos los que consumamos videojuegos y ya no se sienta algo tan como tenemos que ser como ah son gamers hablen de juegos sino más bien es como pues todos somos ¿no? todos hemos jugado algo en el celular en cualquier tipo de plataforma entonces está supongo que a ti lo has sentido más marcado ¿no? porque era te tocó vivirlo desde mucho antes también sí 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 antes también era muy unificante ¿no? si jugabas algo te entendías con las otras personas pero hoy en día pues es más difícil que eso funciona digo obviamente sigues hablando en lenguaje común y obviamente entiendes de dónde viene pero automáticamente está el prejuicio ah de tú tal cosa tú tal cosa y ya los dos tienen el prejuicio y pues ya ¿no? ya sabes es de lo que va el otro y que posiblemente no hay una relación más profunda ¿no? y contrario a lo que a lo que pones que posiblemente haya una unificación en el futuro yo creo que cada vez va a divergir más y ese cinéfilo no creo que vaya a existir porque eso implicaría que existen bases sólidas de definición del medio ¿no? objetivas tangibles y mesurables ¿no? y difícilmente veo que eso se acerque cada vez se va más por la experiencia se va más es un tema complejo el hype tiene mucho que ver en esto y que sea un producto que incluso ¿no? en algunos círculos lo importante es lo que se consume cada martes ¿no? cada lanzamiento y la siguiente semana ya no importa y en otros círculos es seguir relatrando lo que tiene 30 años y se odian por eso ¿no? o se critican por eso porque consumimos de maneras distintas y solo es eso solo es consumo nos hace falta una cineteca de los videojuegos ese espacio de para saber quién es cinéfilo y quién no quién es este ludófilo pero no va a servir de nada porque nuevamente cuál es la parte que los unifica ¿no? o sea si metes en esa ludoteca no sé Zelda 2 pues mucha gente te va a decir meh ¿no? sí los gamers los que jugamos somos nuestros propios enemigos sí sí pero al final estoy de acuerdo con eso no creo que vamos a todos vamos a jugar pero ya no vamos a jugar lo mismo y cada vez es más evidente que hay de todo tipo de experiencias para todo tipo de jugadores es un ya en este punto ni es un hobby es un medio de entretenimiento masivo enorme y pues la tendencia es a que va a existir todo eso y va a seguir y de repente salen cosas que a mí me sigue saliendo como como vas haciendo sorprendente ¿no? que como este juego o este espacio como Roblox ¿no? que pues es algo muy ajeno a nosotros porque está más este dirigido hacia niños este es más grande que Nintendo y dices como que escucho esas cosas y digo como que extraño ¿no? como que que digo es un tipo de medición muy impreciso este están hablando de del valor del stock en la bolsa de valores y todo eso pero es una o la mitad del 50% de los niños americanos usa eso o juega eso y es como van a crecer en ese mundo y sus experiencias son bien diferentes ¿no? entre todas las otras que existen entonces es una conversación muy interesante y de repente lleva 10 años existiendo y siendo un punto de referencia importante y uno ni sabe ¿qué nomás lo has oído ahí y ya? pues bueno brinquemos al siguiente audio hola Fayer hola Artemio pues nada vamos a platicar un ratito sobre lo que yo consideraría el juego que más disfruté en el año es un año complicado porque jugué muchas cosas y no fue un año para jugar cosas nuevas no necesariamente sino fue un año en el que estuve revisitando muchas de las series que había disfrutado en el pasado o algunas que se me habían quedado en el tintero y algunos juegos nuevos la verdad es que de los juegos nuevos disfruté muchísimo Returnal disfruté muchísimo Death Store disfruté muchísimo Ace Attorney el el la versión de precuela de Ace Attorney la verdad que fue un año lleno de juegos muy muy lindos muy divertidos sin embargo eh los juegos que más disfruté este año son eh primero que nada la saga de Ace eh que fue gran recomendación de buen Artemio que durante varios años había estado haciendo la labor de convencerme indirectamente de de jugarlos y de verdad me encontré con una con un mundo de RPG historias de aventura y con mecánicas de aventura bien distintas a lo que vamos a decir fue heredado por cosas como Final Fantasy o Zelda ¿no? Ace cuando lo juegas desde el principio casi casi secuencia aparte eh yo diría que es una de esas eh series que vale la pena jugar en el en el orden en el que eh la historia se va más o menos contando ¿no? y descubres que hay otras maneras de contar historias y descubres que hay maneras distintas de hacer un juego de RPG ¿no? es interesantísimo como como las mecánicas que están en el primer juego de Ace eh se replican inclusive hasta las versiones más actuales de la saga entonces súper recomendado pero sin embargo eh como les dije fue un año de mucho revisitar entonces Ace fue para mí nuevo aunque no fuera la serie más nueva es más el juego más nuevo no lo he podido empezar todavía pero este año revisité Hades lo jugué muchas horas un juego espectacular con una riqueza narrativa una riqueza musical una riqueza de 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 desarrollo de mecánicas en las cuales todas las eh todos los intentos por salir de ese inframundo son divertidos y finalmente el que voy a hablar como mi experiencia de videojuegos del año eh es Sekiro Shadows Die Twice yo ya había jugado Sekiro ya había llegado casi al final del juego ya había hecho bastante por eh tratar de terminar ese juego una vez y había fallado miserablemente entonces eh este año en una vamos a decir en un extraño necesitar de este tipo de aventuras como como que requirieran habilidades que requirieran estar escudriñando historias desde los detalles de los objetos desde las eh desde los detalles del mundo jugué Bloodborne y lo volví a terminar nunca había terminado el DLC de Old Hunters también increíble juego y terminando Bloodborne me volví a pasar a Sekiro que como les dije la primera vez no lo había podido terminar no había tenido la oportunidad porque honestamente no había sido yo suficientemente hábil para pasar el último jefe así de fácil y sencillo sin embargo jugar una segunda vez Sekiro fue muy importante para mí porque hay algo que pasa con los videojuegos que requieren habilidad y que requieren eh que entrenes a tus manos a tus ojos y a tus oídos eh a reaccionar o a accionar eh con gran precisión Sekiro es uno de ellos y eh me encontré con la sorpresa de que mi cuerpo y mis manos y mis ojos todavía recordaban bastante bien las mecánicas y y las reacciones y los usos de esa espada y los usos de las eh diferentes respuestas que puedes llegar a tener a los ataques de los enemigos me acordaba de los patrones de los jefes me acordaba de los patrones de los eh de la mayoría de los enemigos y entonces fue como volver a empezar a jugar un juego que ya tenía estudiado entonces fue de verdad una de las experiencias de juego más ricas que he tenido en muchos años porque fue como si hubiera vuelto a empezar desde el principio un juego eh fascinante pero ya con todo el entrenamiento previo para poderlo jugar entonces me pude dar la oportunidad de explorar ¿no? todo el mundo de de Sekiro todos estos paisajes estas montañas estas pagodas estos castillos sin tener que estarme peleando con el sistema de juego y con la dificultad simplemente empecé a jugarlo y fue casi como si haberlo pausado un año hubiera hecho que mi cerebro se hubiera vuelto mejor jugándolo aún sin haberlo estado activamente jugando y no solo eso la actualización a 60 cuadros por segundo de verdad le ayudó para convertirlo en una experiencia bien fluida bien rica y entonces volver a empezar este juego desde la primera escena sabiendo lo que estaba haciendo sabiendo hacia dónde iba a ir sabiendo hacia dónde iba a ir llevando cada una de las escenas y por dónde me iba el primero y qué jefe iba a vencer primero y qué escenarios me interesaba volver a explorar qué cosas sí quería recolectar esta vez fue una experiencia que recomiendo ampliamente jugar século por segunda vez no por primera sino por segunda vez porque es cuando genuinamente te sientes un shinobi o sea no hay otra definición es el desarrollo para hacer sentir que este lobo este personaje es no sólo habilísimo sino fuertísimo y silencioso y secreto y mortífero y todas esas cosas una vez que puedes jugar el juego con relativa habilidad y que la única razón por la que lo puedo hacer es porque lo jugué dos veces de verdad te sientes en las manos y en los pies de un shinobi y sabes cómo hacer todo y te sientes extremadamente hábil y esas veces en las que empiezas a derrotar a los jefes que antes te habían costado uno o dos días en uno o dos intentos te hacen sentir súper poderoso y creo que Sekiro hizo eso conmigo es un juego en el que me volví a meter hasta el fondo de la laguna con los hasta el cuello de este juego me traté de dejar que toda la experiencia permeara y me fuera llenando estos escenarios estos enemigos esta historia una historia mucho más lineal y mucho más fácil de hilar y de conectar que los juegos anteriores de Miyazaki y fue entonces que pude disfrutar en pantalla completa y a 60 cuadros por segundo una historia que de otra forma no había disfrutado tanto disfruté mucho ser bueno en un juego y cuando llegué al jefe final que me había costado tanto trabajo la primera vez al grado de abandonar el juego me sorprendí también de mi habilidad de poderlo vencer con relativa facilidad sin haber tenido que entrenar más que jugarlo por una segunda vez entonces para mí mi juego del año o el juego que más disfruté este año incluido Hades o mi experiencia del año si lo queremos ver de otra forma es invitar a quienes nos están escuchando a jugar dos veces esos juegos que los han marcado o esos juegos que los han fascinado porque siempre en una segunda vuelta siempre en una segunda visión de algo descubres no solo cosas nuevas sino también descubres un poquito de lo mucho que tú has cambiado y mejorado en el proceso que tengan muy bonito fin de año y muy bonito 2022 ese fue Daniel Mastreta hablamos con él en el episodio de Chrono Trigger y nos mega clavamos ahí muy recomendado ese episodio digo todos pero en particular ese si les gusta la clavadez de Mastreta se la van a pasar muy bien y creo que habló un poquito de Is en alguna parte del audio si pues tú eres mega fan Artemio creo que se lo recomendaste directamente bueno a todos si y si de aquí no lo he hecho pero les recomiendo que jueguen ya habrá su momento le pueden entrar por lado que sea ahí justo quería aclarar eso Dani pues menciona la relación entre algunos títulos es lo menos o sea realmente hay muy pocos títulos seriados son básicamente cuatro títulos seriados de nueve de la serie principal y están no de que te vas a perder información realmente dos son seriados fuertemente el uno y el dos porque salieron fueron los primeros que lanzó la empresa y salieron en los ochentas al mismo tiempo que estaba Zelda estaba Is y era el uno quedó en continuará y el dos pues está literalmente pegado al uno en ese sentido normalmente se venden como una compilación por lo mismo y pues los demás ya no están necesariamente seriados cada aventura es un libro aparte ya hablaremos de eso después y nomás para nota para la audiencia Is se escribe YS así es ajá muchas veces escucharte hablar del juego y lo trataba de buscar y pues no encontraba nada y por si por si quieren buscar más ¿no? si muchos lo pronunciaban wise ¿no? por cuando creíamos que los juegos venían de Estados Unidos y pues no en japonés está escrito Is YS pues ajá menciona varios otros juegos de que jugó ¿no? en el año y mientras los iba mencionando a mí me daba envidia de todo lo que tuvo tiempo de consumir sí todo lo que jugó porque son además experiencias pesadas este largas a cierto punto interesantes y es como de ah sí sí se antoja joder jugar todo eso sí pero hay una relación con el título de lo que mencionó y lo que mencionábamos hace rato de una segunda vuelta y su importancia ¿no? sí de su título principal sí Sekiro que es el que seleccionó ¿no? que es el entre todo lo que estuvo mencionando el que dijo que le llamaba que le llamó la atención para mencionarlo creo que también habló un poco un tanto de Hades de hecho de todos los que mencionó creo que es el único que yo Hades que he jugado y tampoco lo terminé al nivel que tú pero sí toma este ángulo ¿no? de rejugar y de tomarse como de al saber ya para dónde va la historia tomarse con más tranquilidad el espacio que te pinta el juego ¿no? y otra cosa que creo que se ha perdido ya cuando ya cuando eres un experto en el juego es cuando lo dejas normalmente ¿no? hoy en día vas por agarrando las cuerdas como dicen los americanos y ya cuando llegas al final y ya tienes dominadas todas las mecánicas es cuando lo dejas de jugar y y esto pues a una persona que sea más joven le debe parecer lo más normal pero en mis épocas ¿no? era tú regresabas al juego porque tú nada más tenías dos o tres ¿no? sí y y era como pues andar en bici ¿no? tú pues o sea hoy en día poniendo ese símil sería como pues ya no agarro la bici porque ya sé andar ya la usé una vez y antes era pues no sales a dar vueltas porque es divertido salir a dar vueltas sí sí creo que creo que hay juegos que se prestan mucho este para eso ¿no? y creo que antes también era muy evidente porque pues eran gameplay y ya ¿no? las historias y muchas otras cosas eran secundario al gameplay a este punto creo que digo hay juegos como Last of Us que son mucho más una historia que el gameplay y entre tantos otros espacios donde también o los que son de puzzles ¿no? donde que también en su momento existían que es no te puedes hacer un ex bueno te sabes ya las respuestas y no te sabe igual que que el primer run creo que por eso va pasando esto donde nos alejamos pero en juegos que son muy mecánicos y de habilidad pues sí sí estoy de acuerdo en eso ¿no? donde es como de ya sé hacer todo y se siente cómodo que creo que es algo que mencionaba este Dani como esta comodidad y entonces es como sí regresar a un lugar que como cuando grandeas lo suficiente y todo lo pasas relativamente más fácil ¿no? también en ciertos juegos como eso como revisitarlo sin preocuparte de que el juego te vaya a hacer daño que se sienta como este lugar que es un peligro ¿no? que es algo muy de videojuego que algo te va a atacar o algo va a llegar sino que ya te sientas en control porque sabes de dónde vienen los golpes y es una experiencia también muy reconfortante eso como bien dices esa familiaridad te da un un nuevo entendimiento y ver detalles ¿no? y es algo que le pasó con un juego en este caso pues bastante difícil sí ¿este lo has jugado tú? no 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 lo tengo ahí pendiente de hecho creo que ni lo tengo más bien o sea pero lo tengo en mi lista como de pendientes en tu en tu backlog el directo es el de los juegos que tienes y luego el 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 indirecto es el la lista mental de suena algo que disfrutaría espero en algún momento me toque sí y esa esa lista es de juegos que no siento que vaya a ser difícil conseguir ¿no? sí claro estos triple A este versión física en todos lados y que eventualmente hasta son más baratos ¿no? porque hasta el punto en el que no se vayan a volver retro pero abunan las copias ¿no? como que inundan el mercado sí que sabes que puedes conseguir una copia sellada ¿no? a la distancia entonces por eso no me preocupa tanto pero tendré que armarme una copia y luego este buscarle pero sí últimamente no no he buscado o más bien le he rehuido a juegos que pues no necesariamente se promocionan sino que tienen fama de ser difíciles para eso pues como que tengo el arcade ¿no? ajá para eso ya tengo como que juegos arcade viejos que tengo pendientes de dominar de aquí a que me muera ¿no? jugar un Dodonpachi o bien pues creo que nunca lo voy a lograr y estoy en paz con ello pero este estos pues sí siento que sería un desperdicio más allá porque un Dodonpachi justamente lo puedo volver a agarrar y seguir mejorando y me sigue gustando jugar esos primeros niveles pero estas cosas que tienen una historia para mí eh me presentan una barrera distinta porque me voy a necear hasta que lo termine ¿no? y eso puede no ser bueno ajá sí yo sí yo también yo no yo les también les hago medio el feo por eso ¿no? como cuando su personalidad es como soy difícil eh como que no me y hay juegos que se lo ganan ¿no? que son difíciles y ya y no lo no lo visten con tanto orgullo creo o al menos la comunidad alrededor de es la que luego lo hace como claro sí sí entiendo y de que he acabado juegos difíciles he acabado juegos difíciles pero no es como que el principal atractivo ¿no? para mí y son buenos juegos hasta donde entiendo y sí se me antoja mucho pensando más como en los Dark Souls ¿no? y estas otras este franquicias que que también son parecidos en ese aspecto Bloodborne que también menciona sí ajá Bloodborne que lo mencionó justo me me atraen se me hacen interesante siento que es un tipo de gameplay que no me encanta por definición este o sea como el estilo y y la estética se me hace interesante de lejos pero tampoco me gusta como la idea de estar metido en ese mundo se me hace como muy pues sí que estás en peligro constantemente ¿no? como como no sé la palabra a mí es al revés te sientes estresado a final de cuentas ¿no? sí a mí es al contrario fíjate que me parece tan atractivo que le saco por miedo a que no me vaya a gustar como creo que me va a gustar y vaya a dejar ir es al revés es al revés pero pero el resultado es el mismo o sea es una intimidación de otra manera ¿no? justo intimidante es el como la palabra y pues he jugado mucho tiempo y siento que todos los retos de los juegos que he escogido al menos los he terminado este pasando pero ajá como cuando el mérito es eso como la medallita de lo terminé y es algo difícil no me motiva mucho de hecho el mundo y todo lo que pintan alrededor es lo que más me llama la atención y sé que me estoy perdiendo de mucho porque es un paradigma o sea los ya al punto en el los souls like ¿no? le llaman como a este este grupo de juegos y hay algo de interesante en eso ¿no? como de entrar y de entender y de aprenderle porque si soy muy ajeno a todo ese lenguaje también no he tenido la plataforma donde se hayan consumido y pues le saqué pero si están en mi lista de espero en algún momento tener el tiempo y la paciencia tal vez no sé cómo cómo verlo pero ajá que diga me puedo dar un reto así de estresante si ese es el caso a lo mejor lo juego y es como era más el ruido que hacían y es muy probable eso ¿no? porque a final de cuentas son productos modernos y y para consumo ¿no? a lo que me refiero no te va a regresar al principio y eso ya es una gran ventaja claro claro sí sí porque eso en los juegos viejos de repente sí digo como ay benditos estos como hablábamos en el capítulo de de Megaman ¿no? que te permiten hacer safe states yo sé que no es la manera pero es como a veces uno nomás quiere no quiero demostrarle nada a nadie ya los dedos me duelen solo quiero terminar de ver los niveles y todo eso y no sufrir a youtube ya a fallar a youtube sí pero sí sí y hay juegos que sí los juego en youtube por 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 tranquilidad no entiendo y bueno son experiencias distintas y cada quien elige pero sentirlo es distinto de verlo pero ya que está suficientemente experimentado muchas veces puedes entenderlo de verlo ¿no? por el tiempo es por la que la mayoría de las veces por ejemplo estos juegos que son el mismo Resident Evil 1 en el remake que tiene varios finales y pues tienes que volverlo a hacer todo otra vez y nomás para ver una cinemática diferente entonces esos son los que los que termino en youtube nomás me aviento la primera experiencia y luego veo lo otro pero sí al final es muy como como dices que exista la experiencia y que también cuando me trabo ya la frustración que tengo con algunos juegos es como no sé si está siendo muy obtuso no tengo la paciencia voy a ir a buscar el video preciso que me diga cómo pasar esto y le sigo pero siempre trato al ser alguien que creció con estos juegos de antes como que sí me siento mal de buscar cosas y trato de hacerlo yo pero ya cuando es más tiempo si es como de si sigo haciendo esto lo único que va a pasar es que lo voy a dejar a medias prefiero tratar de conseguir toda la experiencia ya claro entiendo entiendo algo más o le brincamos al siguiente yo creo que le brincamos hola que tal les mando un saludo muchas gracias por escuchar vida entre bits y también muchas gracias por hacerme llegar esta invitación de parte de fire y de artemio para colaborar de nueva cuenta con ustedes en vida entre bits pues bien yo les quiero hablar de un juego que conocí este año y que puedo decir que fue amor a primera vista y es un tanto curioso porque todos mis amigos que conocían el juego me hablaron pestes de él es el juego llamado 99 vidas de el estudio brasileño Q-Byte el cual nos ha traído títulos recientes como Basara Collection también ahorita está trabajando para sacar la colección de Breakers Revenge y trajo un juego también que soy muy fan de él del estudio mexicano de Rage of the Dragons pues bien les comento rápidamente que este juego a mí cuando me lo presentaron me decían que era horrible que era injugable quizá fue porque lo vieron en su versión beta ya que el juego fue desarrollado a través de muchos años primero salió para para plataformas para PC después pasó para Playstation 3 después lo vimos en Playstation Vita y la versión que yo conocí que ya fue de las últimas y las más retocadas fue la versión para Nintendo Switch también existe una versión física del juego que ya también es un tanto difícil de conseguir porque fue una edición muy pequeña pero que sin duda me gustaría mucho tener y pues les comento rápidamente que el juego es un homenaje a toda esta época dorada que fue la época de los 80 y de los 90 en los videojuegos tiene muchas muchas referencias de hecho quizá eso fue lo que me enganchó de primera instancia con el juego tiene referencias a una infinidad de de títulos como Street of Street of Rage Street Fighter la franquicia de Sonic ya más nuevas tal vez quizá Crash Bandicoot de The Last of Us también tiene muchas referencias a como buenos brasileños a toda la cultura que se vivió allá de la mano de Sega de Neo Geo también tiene muchas referencias a otros títulos también de la época como Final Fight como Toki como Teenage Mutant Ninja Turtles como Tekken como el juego de los Simpsons los juegos de Darius en cuanto a la música tiene también muchas muchas referencias a Yushu Koshiro y al Kokeha Club el juego no es no es corto tiene varios niveles es es un tanto difícil y quizá también esto fue lo que a mí me llegaron a comentar mis amigos me decían que en el momento en que ellos les tocó jugarlo se les hacía un juego bastante roto bastante difícil exageradamente largo y en mi caso eso yo no lo veo como un defecto me decían que era repetitivo y difícil también y en verdad es un juego para un beat'em up es más allá de una hora de juego que es muy castigador no te deja continuar básicamente solo manejas un crédito y en el momento que lo terminas pues es game over y tienes que volver a empezar cosa que también a mí me me motivó a tratar de terminarlo en la máxima dificultad ya que el juego te va recompensando porque de inicio tienes cinco personajes y mientras más lo vas jugando puedes liberar hasta un total de once personajes que eso también se me hizo muy muy padre porque cada personaje sus mecánicas de juego son muy diferentes a los demás personajes y pues bien este juego también por esa parte también me llevó a tratar de descubrir todas las referencias o los guiños que trataban a veces de esconder muy sutilmente por ahí también hay una referencia a Super Potato en un bote de basura muy curiosa y también este digamos quizá choque cultural que existe entre Brasil y Argentina no les voy a dar spoilers pero ustedes lo van a encontrar en el primer nivel que se me hizo muy 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 curioso y pues también el estar en este entorno de ir realmente a jugar arcades a tratar de dejar el mejor score en todos los arcades que te podías encontrar todo este tipo de detallitos lo vemos muy reflejado en este juego y como les comento a mí me enganchó quizá fue porque yo jugué ya la última versión actualizada la de Nintendo Switch y por más que les insistía a mis amigos de que debían de darle una segunda oportunidad a este título hecho por una compañía muy pequeñita pues no hasta la fecha no no ha sortido efecto y ojalá ustedes puedan darle una oportunidad el juego es extremadamente barato ustedes lo buscan en plataformas digitales en la plataforma de Nintendo podría decir que está quizá una quinta una sexta parte de un título triple A y ya aún con esta diferencia enorme de precio muchas veces lo llegan a poner hasta un 90% de descuento de hecho he de confesar que yo no soy muy fan de los juegos digitales pero fue el primer juego digital por el que me animé a a darle click sobre todo por el precio y esperando saber qué tanto podía estar un juego en las condiciones en las que decían mis amigos porque decían que era injugable y que estaba horrible y la verdad fue una sorpresa muy 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 bonita la que me llevé si pudiera conseguir actualmente el juego en versión física lo compraría sin sin dudarlo y si ustedes son fans de este tipo de juegos de este tipo de época que para mí fue la época dorada en la que yo crecí en los 80 y en los 90 pues les recomiendo el título ampliamente también tiene por ahí muchas referencias a títulos de Neo Geon de Tekken también y seguro van a encontrar al menos una o dos referencias que van a tener o van a saber identificar de qué juego se trata por ejemplo también hay una referencia al título de E-Swat de Genesis que también yo cuando la vi dije ok entendí esta referencia y básicamente es un tributo a todo este tipo de títulos que nos tocó vivir a algunos por fortuna y también me gustaría mucho que ustedes pudieran conocer les recomiendo mucho 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 el soundtrack es en verdad muy muy bueno y dentro de los puntos buenos que yo le veo al juego desde mi perspectiva es que es un juego bastante largo quizá dentro de los malos sería que llega a ser un punto en los últimos niveles un tanto repetitivo pero muy disfrutable es difícil digamos que no es un título de fácil acceso la curva de aprendizaje es la misma de un beat em up pero tiene su complejidad es bastante adictivo también su su rejugabilidad de llegar a 5 a 11 personajes lo hace bastante bien y pues sin más por el momento esa sería mi recomendación muchas gracias a Fire y a Artemio y esperemos estar más atentos las próximas entregas de Vida Entre Bits les mando un fuerte abrazo mi nombre es Zeus creo que no lo había dicho al principio pero les deseo mucho mucho éxito un saludo ese fue Zeus con 99 vidas me costó encontrar el título porque lo busqué en inglés pensando que lo estaba traduciendo y no se llama así 99 vidas todo junto Zeus fue el último episodio de hecho y con él hablamos de Metal Slug 3 bueno el último antes del que él mató a Vida Entre Bits sí nos puso un juego difícil y nos dijo tienen que pasarlo todo bien con una moneda y no no hemos podido gran juego que eligió Zeus también Metal Slug 3 yo a mí me siendo un conocedor de indies entre comillas y de desarrolladores de la TAM sí me agarró en curva cuando estuvo mencionando y hablando de este porque no lo conocía y no lo había visto es que es de de nicho del nicho ¿no? yo había escuchado de él pero no me había metido a ver no y luego estas conexiones medio oscuras también ¿no? de que hablaba que creo que esta empresa eh ayudó a aportar o algo este juego del estudio mexicano ya ha muerto se me olvidó el nombre algo de dragons ajá ajá evoga el estudio rage of dragons se llama el juego ajá y todo eso ya estuve ahí googleando mientras estaba escuchando el audio como a ver y si abrí una una un universo de posibilidades bien interesante y y pues sí tuve que ver algo me fui a ver algunos videos ¿no? para para ver como de que iba el juego el estilo y todo esto me emocionó mucho como lo narra Zeus y como dice todo el mundo me dijo que iba a estar malo y yo lo pasé muy bien la verdad también eso está chido sí eso está padre hay veces que pues nuevamente la basura de unos es el tesoro de otros porque hay mucha diversidad y hay cosas que que buscamos cada quien distintas ¿no? del hobby a final de cuentas y en este caso para Zeus las referencias y la dificultad pues son son elementos que son incentivos ¿no? el género también me imagino que le que es de los que le gustan ¿no? sí sí los los beat em ups a mí me gusta mucho también el género y y pues he jugado varios con él él es muy bueno yo yo soy mediocre pero pues tiene un montón de elementos que que hacen que que para Zeus esto sea bastante relevante y qué padre ¿no? qué padre que le dé la exposición y que venga a decirnos que que le echen un ojo sí 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 en definitiva yo viendo el video este de como de gameplay como para entenderlo me recordó mucho la estética porque es pixel art como este juego de beat em up también de Scott Pilgrim se parece efectivamente sí como que tiene le da un aire y se ve bien o sea me imagino que en la sensación lo que le criticaron tal vez es en a lo mejor tiende a mucho heredar también las dificultades del pasado ¿no? de trata de ser muy muy alineado con ese recuerdo y a Zeus le parece increíble a mucha gente puede ser como de qué ganas de hacerme sufrir ¿no? y creo puede ser como uno de esos ángulos que está considerando y es que el beat em up es un género que murió por muchos años básicamente pasó dos décadas muerto tuvo una especie de renacimiento recientemente pero es un arte difícil es un arte complejo desde los dos puntos porque hay un lenguaje ¿no? ya hay un lenguaje predefinido y como escarbar ese lenguaje y tal vez moverlo a sensibilidades actuales es algo difícil que creo que Streets of Rage 4 logra súper bien pero eh y como que le da los dos ¿no? puede ser Streets of Rage 4 hace que puede ser una experiencia accesible porque te da los menús para que le prendas todo y lo hagas tan difícil como quieras pero también está la versión normal digamos del género y pues súfrelos si quieres ¿no? como si eso es lo que te gusta aquí está y entrale que siento que es la mejor el mejor ángulo que tener en este tipo de juegos ¿no? como presentar alternativas porque pues al final si quieres vender más esperas que la mayoría de la gente lo pueda jugar y le dejas que sean las versiones diferentes pero te puede pasar como a Star Wars ¿no? servir a dos amos es no cumplirle a ninguno es un balance muy difícil muy difícil pero siento que en los videojuegos lo puedes lograr porque es como hacer dos películas diferentes nomás los mismos personajes la misma historia y todo lo demás pero el camino es diferente ¿no? de cierta forma pero es hacer dos juegos sí moviéndole las manivelas de algunas cosas que es lo que volviendo al tema al juego al juego anterior ¿no? de From Software y esto que ha habido muchos argumentos en contra de eso porque entonces no va a ser y es como te está diciendo que no lo juegues en la versión que tiene que ser nomás estamos pidiendo que haya otra versión pero sí es una conversación de hecho yo he platicado varias veces que quería hacer un video mobile me gustan mucho en el Super Nintendo jugué varias de esas experiencias pero yo lo quería hacer para casuales justo quitándole todo esto que le gusta a gente probablemente como Zeus y como tú y haciéndole una experiencia mucho más que fluya que se sienta de botonazos prácticamente de agarrar algo y no sé nada estoy picando y avanzo casi casi y yo sé que eso iba a ser enojar a mucha gente fan del género pero mi intención era atraer a gente en presentar un tipo de juego que a mí me gusta mucho jugar con otra persona que no es tan buena como mi pareja hablando de eso experiencia de haber jugado todo esto y pues vente ¿jugaste River City Girls? sí, sí, claro y River City Girls ahora que tenemos de nuevo el de Scott Pilgrim de hecho Streets of Rage lo casi terminamos el último jefe nos ganó y sin ella al nivel necesario sí no pude con todos los trucos y ventajas no pudimos ganarle pero los otros sí los hemos terminado y los hemos disfrutado mucho y yo piché de hecho encontré este hueco y decía yo siento que hay un espacio para hacer un beat'em up bien como tipo Scott Pilgrim ahora hace unos años estuve como pichando varias veces ideas hasta con con el equipo de Bromio de México como recordando el de las Tortugas Ninja de Super Nintendo y de Arcade o los diferentes de los Simpsons también y esas caricaturas noventeras de sábado por la mañana como hacer un mix de eso estaba pichando un juego ahí y no nos nos decían como no creemos que vaya por ahí y ahora ya ves un montón de cosas que están haciendo eso y es como sí va por ahí sí pudo haber sido un título interesante pero digo igual y estaban viendo otras cosas que nosotros no me gustan mucho y los disfruto mucho me gusta que son cortos también que es una experiencia de en un fin de semana te lo puedes terminar sin duda sin duda y es una experiencia que da para más no sé si jugaste alguna vez Dungeons and Dragons en Arcade o no o Dragons Crown recientemente lo ubico se me antoja muchísimo pero no tuve este no lo tuve en el momento son experiencias extrañas de hecho Dungeons and Dragons no sé por qué existe agradezco muchísimo que exista pero igual igual y no te imaginas cómo te imaginas que es ese Dungeons and Dragons yo pensaría RPG obviamente pero bueno creo que estás diciendo que es más como beat'em up es un beat'em up de Capcom hecho en 1994 ok con toda la escuela de imagínate Final Fight pero RPG para 4 turn de en turnos no es básicamente Final Fight o Knights of the Round o cualquiera de estos beat'em ups clásicos con armas pero el RPG no más es porque los personajes son los arquetipos va subiendo son los arquetipos los arquetipos subes niveles subes de niveles pero tienes dos botones uno para inventario y otro para acción y en el inventario puedes tener hechizos armas extras ítems pociones para curarte este pociones mágicas encantamientos si el RPG como todo lo que encuentras normalmente en los escenarios acá lo vas lo puedes cargar y el otro es botón de golpe y bueno de ataque pero los escenarios los puedes explorar puedes encontrar secretos puertas secretas con las habilidades abrir hay múltiples rutas como exacto múltiples rutas diferentes personajes yo no soy tan fan y no le quería meter la parte de niveles este ni de inventario porque si creo que al final es más de como el defenderte en el espacio pero pero tampoco los quería ser tan complicados en que se sintiera como que normalmente el juego fluye como avanzas a la pantalla te la cierran y te avientan un montón de monitos vences peleas contra ellos este los terminas y avanzas a la siguiente sección y llegas a un jefe interesante ese era todo mi pitch como esto de las rutas y todo eso que Scott Pilgrim medio lo tienes River City Girls me gusta mucho que manejan este formato más de aventura tal vez por ponerlo porque son mapas que puedes navegar y recorrer este si me gusta me gusta que esté reviviendo el género porque siento que es algo que si tienen hijos si tienen una pareja si tienen algún amigo familia que no juegue ustedes los pueden cargar y los invitan comparten el espacio y pues el que sabe más puede llevar la partida y el otro puede disfrutarla y tener este lenguaje en común es un perfecto género para invitar gente al hobby a los videojuegos y a que entiendan por qué está padre y son colaborativos es raro que haya juegos colaborativos en general multiplayer como que tendemos a ser los competitivos y eso es por definición digo a veces puede el friendly fire existir y que golpees a tus amigos que en general yo siempre lo apago porque me parece muy frustrante pero ajá si ya son todos expertos pues está divertido también yo sí sí lo aprendo juego con todas las reglas luego luego sirve utilizar al compañero de munición sí 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 aventarle a la persona al otro sí exacto son juegos muy bonitos sí y sí un día un día tenemos que jugar a cedr es muy interesante muy muy interesante pero a veces imagínatelo en un arcade y y con stats y con ítems y con miles de secretos de armas escondidas este magia escondidas sí me imagino que era un un gastadero de dinero en la maquinita o sea si eres el tipo de jugador que es el que le interesan los secretos y todo eso ahí vives y con un arma porque te comprabas la máquina completa pues sí y curiosamente pues no pudo existir en hasta épocas actuales un port en consolas caseras digo está en saturno pero solo en japonés y solo de dos jugadores y con loadings eternos entonces fue algo así como un sueño guajiro conseguir ese juego y luego dragón's crown es el mismo equipo haciéndolo pero con recursos modernos ya y eso era lo que me daba como la sensación pues es eso es eso tienes que echarle el ojo un día de estos yo creo que es algo que puedes jugar perfectamente hoy en día con este igual en cooperativo sí 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 se me antoja mucho dragón's crown es uno que he tenido desde que lo vi se me antojó nomás que no tenía la plataforma para jugarlo ahora creo que está en todo no sé creo que no creo que sí bueno no sé si vive amarrado a las de playstation y es que no tengo nada moderno tampoco es una posibilidad pero yo creía que no pero veremos sí igual espero que algún día hagan un port de su dicho algo así o que exista en pc no sé lo buscaremos pues sigamos al último audio así es qué tal queridos escuchas de vida entre bits un gran gusto el poder compartir con todos a final de año una de las experiencias más bonitas que he tenido con videojuegos durante 2021 la verdad es que ha sido un año bastante difícil en muchos aspectos en cuanto a chamba salud estado de ánimo etcétera y por eso hay otras razones no pude jugar tantos juegos como me hubiera gustado en 2021 de hecho me estaba decantando mucho por otro título Nier Automata el cual no había tenido la oportunidad de disfrutarlo hasta este año sin embargo terminé seleccionando el videojuego Yakuza Like a Dragon una gran recomendación por parte del maestro Artemio y pues la verdad fue una experiencia bastante chida porque para empezar la saga la conozco desde hace mucho tiempo sin embargo jamás me había traído siempre la tuve en un concepto como de juego de mundo abierto muy al estilo GTA pero con japoneses entonces realmente no era algo que me hubiera gustado jugar en su momento sin embargo Artemio me hizo una súper recomendación en la última llamada que tuvimos hace un par de meses y me dijo me vendió la idea realmente al darme cuenta de que era un RPG convencional por turnos pero situado en esta atmósfera contemporánea de inmediato me hizo muchísimo click porque lo relacioné mucho con mi juego favorito Earthbound y con otros RPGs que también disfruto mucho como Stick of Truth de South Park y definitivamente pues le tenía que dar una oportunidad así que en ese mismo momento me pedí una copia para Playstation 4 y tuve el gusto de poder disfrutarlo la verdad es que al mismo tiempo me sirvió mucho como terapia porque fue un juego relativamente largo me habrá tomado más o menos unas 40 y tantas horas terminarlo y el hecho de que ya había hecho un compromiso con el juego para para completarlo para ver cómo continuaba la historia también me obligó a darme tiempo todos los días de poder jugarlo y al mismo tiempo me ayudó a sumergirme en esta historia bastante predecible sobre el protagonista Ichiban y sus aventuras en una ciudad aparentemente desconocida en la cual va haciendo nuevas amistades se va metiendo en toda clase de problemas obviamente con la mafia japonesa y con un desenlace bastante interesante una narrativa muy seria pero envuelta en muchísimo humor y también como mucho un especie un tipo de humor muy especial que como bien me menciona Bartemio no es fácil de recomendar porque no a mucha gente probablemente le parezca divertida es muy muy cheesy por así decirlo pero a mi definitivamente me encanta esa clase de humor en muchos momentos relaciona el personaje principal con estos protagonistas de los mangas de shonen y la verdad es que a mi me encanta ese tipo de personajes en los cuales tienes a un protagonista que nunca se deja vencer su ánimo y siempre está como listo para apoyar a sus compañeros y a dar todo por el equipo y por sí mismo y por completar su sueño y aquí súper valores rectos y como legally good y eso a mi me parece bastante chido entonces disfruté mucho de eso y por otro lado como mencionaba me sirvió mucho de terapia porque también me ayudaba mucho como a pues olvidarme de alguna forma de todas estas situaciones que me fueron abochornando durante 2021 y que fueron haciéndolo un año pues algo complejo y al final la verdad es que me ayudó muchísimo me ayudó mucho a recuperar esas ganas de jugar videojuegos y al recordar porque son tan importantes para mi el hecho de poder tener este acercamiento a estos mundos que te permiten no necesariamente escaparte de la realidad pero sí centrar tu atención en algo diferente y tener como a la mano un menú de opciones que te permitan clavarte y dejar de ser quien eres tú y dejar de lado al menos temporalmente todas tus responsabilidades y situaciones para volverte este protagonista de un RPG japonés que utiliza un bat para abrirse paso ante sus adversidades y eso me parece bastante chido por otro lado el juego está muy bien ejecutado tiene un montón de cosas y de ideas que en algún punto a mí se me había ocurrido algo así pero no creí que se pudiera llevar a ese punto también desarrollado que se pudiera ejecutar también y creo que el equipo que ya bastante experiencia tiene supieron hacerlo de una manera excelente entonces por mi parte es un juego también súper recomendable como mencionaba probablemente no para todos pero si te gusta mucho como el humor echar acá desmadre los RPGs obviamente historias muy interesantes muy profundas envueltas en este humor medio verdoso definitivamente es para ti y pues esta es mi recomendación y mi momento del año 2021 y les deseo unas felices fiestas y un bonito inicio de 2022 espero escucharnos pronto y pues bueno ese fue Pogo hablando de Like a Dragon Pogo estuvo con nosotros en el capítulo donde hablamos de WarioWare y como en ese capítulo también se coló a la lista en este caso muy al final la noche antes de ahora que estamos grabando lo mandó ya muy roto el deadline pero apreciamos mucho que nos haya hecho llegar el audio y pues que alcanzara a entrar en el capítulo así es muchísimas gracias también por elegir este juego también fue mi culpa como bien dijo en su audio Pogo suele jugar mucho entonces es un gusto que haya elegido una recomendación para su lista aunque se quejó de que no pudo jugar el segundo también el segundo también si Nier que menciona este que era otro que pudo haber seleccionado que también está en mi lista de experiencias fuertes de mi año pero para eso ya le dedicamos un especial que en algún momento lo van a escuchar o lo van a tener ahí a la mano pero si si dos recomendaciones eres bien influencer aunque no quieras no que pues Like a Dragon también es uno que a mí se me antojó mucho porque lo estuviste platicando y Nier lo termina jugando también por lo mismo si eres muy convincente creo cuando te clavas mucho con una experiencia no sé si es la manera en la que lo cuentas o que solo le cuentas esas experiencias a la gente que sabes que le van a hacer el impacto o les podría llamar la atención igual es una combinación de ambas un poquito lo segundo y pues solo solo me clavo en lo que juego entonces o solo juego en lo que me clavo tal vez puedes verlo de esa manera y si pues eligió la ex escucharlo hablar del juego era como reescucharte también en varias partes como de lo tengo que conseguir de alguna forma es muy curioso porque no se metió en spoilers ni yo tampoco lo voy a hacer pero básicamente es un personaje principal que creció jugando a Dragon Quest eso se lo brincó y como creció jugando a Dragon Quest hay una influencia de eso sobre el mundo es como una perspectiva subjetiva en donde el Japón actual él lo reinterpreta como como que él es un héroe de Dragon Quest y en lo que está haciendo es su quest y es una combinación extremadamente única el tener estos mundos pues hiperrealistas drama crimen y personas es un juego con mucho corazón no solo del personaje principal como Pogo menciona sino todo el mundo va por el lado emocional o dramático y funciona muy bien funciona muy bien ese contraste de ridiculez con con realismo ¿no? y crudez lo balancea ¿es un spin-off? es un spin-off mira era un chiste yakuza pues ha tenido ya muchas entregas esta es la novena pero es es un reboot si lo quieres ver así el personaje principal de la serie anterior cerró su ciclo y este es un nuevo personaje arrancando la serie de nuevo pero hicieron aparentemente una broma mostraron el trailer donde como el personaje ya tenía esto de que era un fan de Dragon Quest y era parte de su de su definición pues hicieron un trailer de April's Fool's en donde todo el juego era RPG y pues gustó tanto que se quedó el chiste entonces es posible que el spin-off si lo quieres ver nombrar de esa manera más bien ya es la main series o sea esto es la serie principal y como va a seguir aparentemente ya veremos que sucede en el futuro ¿y era el mismo equipo que llevaba la saga? efectivamente es el mismo equipo que llevaba la saga y está en el mismo mundo ¿no? hay para los fans de Yakuza de siempre está todo el mundo ahí de fondo para los que no te introducen suavemente porque el personaje no conoce a los otros personajes pero viven en ese mundo oh así se antoja mucho porque sí siento que es como la premisa también de un anime ¿no? de esos que es como ¿qué tal si esto? como que dices un medio de broma pero como un pitch que dices pues a ver suena interesante y lo desarrollan y suena muy divertido y menciona que le tomó o sea como es un juego de o sea largo pero de media este le puedes dar tamaño medio digamos no es imposible no es 200 horas o algo así no o sea pueden ser 100 si te clavas ¿no? lo que pasa es que Yakuza en general tiene muchos minijuegos y es de que entras con tu con tu party ¿no? con tu equipo a un bar por ejemplo y pues suelen suelen conversar son de distintas regiones de Japón y suelen platicar de la comida que comen y por qué es así o por qué la comida coreana lleva esto y culturalmente como influencia y eso está padre ¿no? porque los escuchas platicando de eso y le da mucha vida a los personajes y al mundo pero en el mismo bar puede haber un juego de dardos y resulta ser que te puedes poner a jugar dardos contra ellos y retarlos y están las reacciones y los minigames están bien hechos y se ven fotorrealistas y además te dan premios y te puedes quedar en el minijuego mugroso 6 horas ¿no? y se te fue en un bar a estar ahí con ellos 6 horas jugando a los dardos y al pillar o bueno cualquier otra cosa pillar no hay pero a cualquier otra cosa y no es nada más sus minijuegos son experiencias muy completas al punto en el que se antojan también ¿no? sí y no hay uno o sea en los arcades están los arcades y te puedes jugar poner a jugar fantasy zone o te puedes poner a jugar virtu fighter 5 y no es de que lo juegas y ya no está el juego entero ahí y el dinero del juego lo gastas sí o sea los 100 yenes que te gastas del juego te los gastas en echárselos a la máquina y te puedes aventar ahí a terminar virtu 5 y a dominar los personajes y no salir de ahí ¿no? y la simulación o la emulación o lo que sea que estén haciendo de eso es como buena es bastante cumplidora no no tiene tiene hasta efectos de skyline si quieres o que se vea el monitor o que se vea fullscreen o los pixeles como garbanzos lo puedes elegir o sea no no te voy a decir es lo más fiel pero está muy bien hecho y tiene el espacio o sea como son arcades que están ahí entonces tú le pones la moneda y juegas con las reglas del arcade o sea como si si como si fuera un arcade si de hecho están también los gachas ¿no? de meterle la moneda y sacar con la pincha con la pinza los ovnis gachers sacar figuras y forma parte del universo completo ¿no? o sea las figuras que hay es de productos que están pasando en el juego y a veces relacionados a la historia ¿no? y así es todo o sea hay de béisbol ya convenciste a todos creo es una grosería es una hay karaoke hay los summons los summons son personajes que has conocido y les llamas por teléfono para que vengan a ayudarte sí 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 creo que voy a buscarlo creo que de hecho está en game pass pero voy a buscarme el tiempo para jugarlo porque sí en general soy fan de los RPGs que ya lo hemos platicado a lo largo de varios episodios ¿no? que ya no soy tan fan por el tiempo y por lo cansado que pueden ser pero creo que este suena que es una versión pues es más como todo el estilo que le meten alrededor ¿no? el mood y el espacio etcétera al menos explorarlo ¿no? y a lo mejor me convenzo de terminarlo sí ojalá digo no es para todos es un juego pues el humor es muy japonés vas a encontrar referencias a muchísimas cosas de cultura de juegos es el caminar por ahí sí se siente como estar caminando en Japón y eso está padrísimo como cambia el diseño auditivo que también ha sido una constante de algo que hemos mencionado este programa entras a los espacios y cambia el diseño auditivo ¿no? y eso eso es muy muy lindo funciona muy bien pues que cool eh ¿tienes algo más que agregarle con respecto al audio o al juego? ¿o brincamos a nuestros? pues puedo seguir hablando pero mejor mejor seguir brincamos vale eh creo que esto no lo platicamos tanto pero nomás dijimos que también valdría la pena darnos el espacio de nosotros eh contar nuestras experiencias y si escogemos alguna o algunas eh no sé si quieres empezar tú bueno yo te iba a dejar empezar a ti pero pues voy a irme por Is9 Is9 para mí era algo que esperaba mucho salió este año salió a principios febrero de 2021 y y es es una experiencia curiosa por eso no quise hablar tanto de Is hace rato pero Is es una saga que trata de Adol Christen que es un un aventurero él siempre se se cataloga como tal es pues una persona que llega y quiere tener aventura y resolver problemas no le interesa el tesoro le interesa ayudar a la gente le interesa resolver misterios y y básicamente estos ideales de liberar al al oprimido ¿no? o o solucionar el problema que esté sucediendo eh no necesariamente es un personaje silencioso pero casi siempre lo es 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 un pelirrojo siempre en una armadura pues que tiene acentos rojos también y cada uno de los juegos se supone que es una aventura suelta es un libro por eso los primeros juegos son book ¿no? son como en teoría sus sus narraciones de cómo vivió las aventuras cada uno de los juegos y por eso no están seriados salvo los que mencionamos ¿no? el 1 el 2 y y origin origin es una precuela que pasa mil años antes se disfruta mucho mucho más si experimentaste los primeros dos is porque entiendes quiénes van a ser esas personas en el futuro ¿no? pero igual lo puedes jugar al revés si no pasa nada no es de que te van a spoilerear en el pasado lo que va a pasar en el futuro al revés pero es muy interesante cómo está unido y evidentemente ha pasado por mucho porque el primer juego es el 87 y la música es de Yushio Koshiro la original algo muy importante dice su música creo que le pone mucho ambiente es un juego en donde o bueno es una saga en donde la música juega esta parte central de llevarte la emoción muy superficialmente de manera viva no es no es que sea música compleja pero es música básicamente guitarra eléctrica con violines y batería y bajo eso es la música de Yushio que termina siendo muy épica muy visceral muy inmediata muy alegre a veces a veces fuerte con acercamientos a rock o a sintetizador no se queda encerrada brinca entre los temas y normalmente es muy dinámica con mucha energía y el primer juego lo que trata de hacer es acercar el RPG a las masas es así como Zelda fue un juego de aventura y es un RPG en donde la aventura toma otro camino el combate aunque maneja los stats se hizo por contacto y el combate en Ys en el primer Ys es tú chocas con el enemigo y en el momento en que chocan colisionan tus dos sprites se resuelve por estadísticas pero depende de qué partes visuales chocan si choca tu escudo contra su espada es distinto que si choca tu espada contra su cabeza y así es como se resuelve el combate si chocas por la espalda es todavía más agresivo y los mueves con el pad como si estuvieran en un ring y los estás moviendo es en el mapa imagínate que es el overhead map de Zelda 1 y así te mueves y así peleas contra los enemigos en vez de dar un espadazo y que el contacto de la espada con la caja del otro completa se haga el daño acá es como el contacto directo del pedacito del sprite con el otro es bomb combat es como se le llamó en el 87 y era la manera de llevar el RPG y hacerlo rápido y dinámico que encontró Falcom en aquel momento es un action RPG del momento exacto evidentemente eso ha cambiado evolucionó de muchas maneras y ha pasado pues ya muchos años han pasado 30 años de 30 y 8 años de esto y hoy en día es un action RPG que se controla pues de espadazo pero de todas maneras tiene sus propias evoluciones y ya es 3D es los últimos en particular 7, 8 y 9 son 3D y jugó en 8 es un juego no puedes decir que son de mundo abierto pero es un juego de exploración aventura normalmente los personajes tienen mucho carisma son historias pues nuevamente que pueden conectar fácilmente de manera emocional el tipo de ayuda que te piden o de los quests va por ese lado por motivos emocionales o de justicia y pues eso es fácil de conectar y de ir explorando y avanzando y con la música pues funciona muy bien y ya lograron una fórmula muy muy buena en el 8 en donde tienen ya un conjunto de elementos que que su engine hecho en casa sus sus relaciones de cómo funcionan los quests con los avances porque es un juego literalmente lineal pero entras a una zona que acabas de desbloquear en la zona hay muchas cosas que hacer hay jefe puedes irte directo en la ruta de salirte de esa zona y no ver nada o puedes ponerte a explorar y encontrar todas las cosas que físicamente hay para para explorar en el mapa 3D todos los quests de resolver todo lo que puedes platicar con ellos y de las dos maneras puedes avanzar y eso es como ciclos o sea es como si fueran stages metidos adentro de un RPG autocontenidos ya estoy viéndolo fríamente desde fuera pero funciona y más como analítico en forma de como el estilo si su estructura es el mismo equipo que empezó y es la misma gente y solo hacen este juego o bueno como esta franquicia o también hacen otras cosas hacen otra que se llama Legend of Heroes Trails in the Sky seguramente has escuchado por ahí Trails of Cold Steel y son son también RPGs porque es un equipo chico ¿no? es un equipo chico es un estudio chico la última vez que los vi fue en 2014 en Tokyo Game Show y era una mesa o sea literalmente era una mesa del tamaño de mi escritorio donde estaban ahí este con un cartelón arriba ¿no? si tenían un stage como de 10 y 20 debe ser más grande o sea si tenían como que iban los actores de voz a dar un concierto o sea si había más pero su presentación no es espectacular son pequeños en ese sentido pero a lo que decías siempre fue un equipo digo era un equipo muy grande para la época habrá sido 40-50 personas pero la empresa perdió gente y se fueron a formar cosas interesantes o sea Yushiko Koshiro salió de ahí ActRacer toda la gente de ActRacer salió de Falcon el equipo original el equipo original que hizo Ease es el equipo que hizo ActRacer y el equipo que hizo Terranigma y mucha gente importante salió de ahí pero la gente que se quedó no es que no sea valiosa eran los fans que crecieron con juegos de Falcon en los ochentas hubo muchos juegos de Falcon que nunca nos llegaron y algunos que seguro conoces Faxanadu este Popful Mail hay un montón de cosas pero el presidente actual de Falcon era un fan que llegó a pedir trabajo en los noventas a a querer ayudar a ilustrar y hoy en día es el presidente que lleva la compañía con los mismos ideales o la misma ruta y es no ha perdido su identidad sigue siendo un juego que trata de transmitir esos mismos valores y eso me parece increíble después de 35 años y que sigue funcionando también y es como una compañía perdón familiar como familiar exacto como estas le llaman lifestyle business que es como el negocio se vuelve como el estilo de vida de la gente que trabaja y no es tanto por profit por la bolsa y todo eso digo tienes que ganar dinero pero lo manejas más como un negocio de papá y mamá les dicen también en Estados Unidos como es la tiendita que tenemos en la familia y la cuidamos y queremos que nos dure toda la vida pero pues es nuestra cultura y nuestras ideas y lo empujamos y nos va bien lo suficientemente bien para seguir pero no no somos un monstruo que está buscando los profits y la bolsa de valores inversionistas y todo esto si no y se siente sabes es muy especial y por eso también lo esperaba mucho y no veía como podían superar el 8 el 8 es maravilloso y y es 9 no necesariamente el 8 salió en en playstation 4 salió hace como fue cuando en el 2017 en América y el 8 es épico es una maravilla y no veía como o sea yo ya decía con esto me doy por servido no necesito más no veo como vayan a poder superar esto y el 9 justamente creo que ellos lo sabían perfectamente lo que dijeron es miren vamos a hacer algo en donde sabemos que que esto ya funciona ¿no? pero como hacemos que no sea lo mismo y no quiero no quiero desmembrarlo pero lo hicieron muy bien te dan los mismos elementos mezclados de una manera tan fresca y dándoles la vuelta de cabeza que me parece sumamente interesante el 8 estás en una isla abierta y puedes ir a donde quieras y el 9 estás en una ciudad y no sales de la ciudad en todo el juego pero la exploras completa y el juego es muy vertical muy muy vertical cosa que que es muy rara para un action rpg porque juegas con todos los niveles de la ciudad desde las cloacas hasta la punta de los de las catedrales y les funcionó muy bien les funcionó muy bien y se fueron centrados a a los personajes este juego está centrado en la historia de los personajes y la historia de la gente en la ciudad y conoces a todo el mundo en la ciudad a un nivel que que es absurdo ¿no? o sea cada milímetro de la ciudad lo terminas conociendo y cada persona también sí sí es algo que te he escuchado varias veces hablar de los diferentes juegos y me llama la atención ¿no? y creo que también Mastretta lo menciona en su parte ¿no? que por esas recomendaciones los fue jugando y también son cierto tipo tienen su propio estilo ¿no? y creo que eso es algo como digno de explorar al menos y de como dices de admiración si lo has seguido todo este tiempo es lo que personalmente este me atrae mucho de los juegos independientes ¿no? como de estas de estos lugares más chiquitos que siguen sus propias reglas y tratan de solo seguir haciendo explorando cosas en lugar de tratar de ajá como de más de autor más de identidad etcétera y que se vaya viendo y que bueno tener un ejemplo de eso que pues lleva décadas existiendo y que se mantiene si me llena de esperanza ¿sabes? por eso también es tan especial y por eso me da mucho gusto y también me da mucho gusto que que no cayó o sea yo juraba que no iban a poder levantar y y si levantaron y me cumplieron muy bien me cumplieron muy muy bien no tengo problemas que bueno ¿y tú? pues sí yo creo más difícil jugué varias cosas estuve pellizcando todas mis plataformas y eso para ver que que no se me olvidara nada siento que no tuve una experiencia como esa tanto ¿no? porque algunas ya salieron ¿no? Nier por ejemplo fue una gran experiencia y también a quien se dejara escucharlos estaba convenciendo de la palabra después de que tú me convenciste a mí este y a Pogo y de nuevo pero va a haber un especial ahí donde hablamos tendido de eso y sentía que no vale la pena pero es una experiencia que creo que vale mucho la pena si no le han entrado por cualquier razón búsquenle la manera creo que vale mucho mucho la pena en general un packing también ya se mencionó Majo lo puso en su lista y también de los indies me gustó y me llenó mucho es una experiencia cortita bien hecha con mucho corazón y eso les aprecio mucho de las otras cosas que estuve viendo y quería mantener mi lista como variada jugué remakes de Nintendo como le entré al Super Mario 3D World y la pasé muy bien lo hice al 100% con mi pareja de nuevo jugamos esto cooperativo y es un juego como muy accesible que al punto en el que si pierdes suficientes veces en un nivel te dan un super poder para que lo pases casi completo que es que es un Mario Tanuki especial y cuando perdíamos mi novio yo decíamos este ya nos dieron el Tontuki para que lo hagamos bien el Mario Tontuki pero nos la pasamos muy bien y al punto en el que terminé todo completo al 100% que es algo que rara vez hago con los juegos y la experiencia extra que tenía siento que todavía no termina de cuajar este Bowser's Fury que le añadieron pero igual disfruté mucho ese juego y se me hizo muy raro como habermelo perdido el año pasado también estuve jugando todos esos remakes que salieron en el paquete y también el otro que jugué este otro patito feo es el Zelda Skyward Sword y está bien entiendo entiendo los problemas el port funciona no creo que sea la mejor versión pero porque es muy dinámico está muy casado al control del Wii en su momento y el me imagino que esa experiencia está muy bien lograda si lo haces así pero también es algo de la época y bien cansado como que no quieres estar ahí manoseando no fue lo mía dando manazos para todos lados no si y yo lo jugué con los controles pero el reinterpretar esa sensación yo pensé que lo iban a hacer más de botón espadazo pero obviamente no se puede porque mucho el game design del juego se explora a través de hacer estas cosas y entonces se siente como minuciosamente complicado como estos simuladores donde no manejas un carro moviéndolo y todo sino que prendes mueves la palanca y jalas los botones y todo y era como ay que sientes que estás controlando como co-op no sé si jugaron ese juego o como una experiencia más de simulador se siente bien incómodo pero lo terminé lo pasé la historia noto muchas texturas que se vayan hacia adelante en los siguientes celdas que hubo y siento que no hubiera habido Breath of the Wild sin un Skyward Sword porque si se nota como ese escaloncito que tomaron y estéticamente también y otras tantas cosas pero bueno eso es nomás como un pequeño recuerdo de estas experiencias hablamos también con Majo de Pokémon Snap y de Pokémon Snap 2 me encantó lo terminé también todo creo que ya le agregaron cosas que espero en algún momento retomar me cumplió o sea como es es el juego que uno esperaría que sea y eso medio me decepcionó porque esperaba más pero pero está muy bonito es increíblemente este bello los espacios y todo eso y creo que vale si les gusta ese tipo de juego y no esperan más creo que es un gran proyecto un gran juego de los últimos que tengo por mencionar es el que yo creo que bueno hay dos indies que creo que vale la pena mencionar mucho Loop Hero fue uno de esos que creo que tiene un pixel art muy bonito y tiene una mecánica muy interesante de juego es un deck building donde vas consiguiendo tarjetas y vas armando como una experiencia y tienes un héroe en un loop que es como un escenario como un mapa de estos juegos tipo Zelda el primero como top down y bueno overworld más bien y tienes estas tarjetas las vas poniendo y el héroe va dando vueltas a ese loop y le van saliendo son como que se van cumpliendo días y le van saliendo como enemigos este que vampiros que no sé qué y tú vas poniendo tarjetas en el mapa para que el héroe vaya mejorando y cuando te encuentras con un enemigo se resuelve es un auto battle como que se resuelve con reglas parecidas a los RPGs pero este automáticamente tú no le dices como ataque magia etcétera sino se hace automático y pues vas leveleando al héroe con respecto a los le vas presentando el mapa y el héroe va subiendo solito y es una experiencia muy interesante no siento que haya terminado de cuajar tan bien de hecho jugué como un par de bosses es un roguelite también entonces juegas como la partida y hasta donde puedas llegar se acaba consigues ciertos recursos que se van al mundo mejoras como tu inventario por decirlo de alguna manera tu deck y vuelves a intentarlo y avanzas más y más y trae una historia y unos personajes muy bonitos en pixel art muy interesantes siento que no terminó de cuajar porque en algún punto si se vuelve tedioso el juego o sea como que si es de dejarlo de un lado y ponerse a hacer otras cosas y luego regresar que no siento que sea en móvil vale la es un formato que funciona muy bien pero en consola etcétera pues no es como que ah déjame pongo Netflix como que es se me hace medio extraño pero creo que vale la pena mucho echarle un ojo también y el que si me convenció mucho que es algo que acabo de terminar prácticamente hace unas semanas es Inscription también es un deck building roguelite y escogí varios porque no quiero clavarme tanto hablando de él porque es de esos juegos que es la experiencia y que tiene cosas que pasan que son muy que es bueno disfrutarlas y descubrirlas en el camino de hacerlo es un juego que no es para todos es un juego que el course el look principal es un roguelite deck building como Slade Spire donde vas consiguiendo cartas y tienes que jugar contra ciertos enemigos este y mejoras tu deck y peleas contra otros y etcétera entonces si no les gusta eso ni le entren véanlo en YouTube tal vez porque eso es lo que tienes que estar repitiendo varios pero el escena es en 3D si lo buscan en un trailer o algo van a darse cuenta que las tarjetas se juegan en 3D que es completamente innecesario es como demasiada producción y esto es porque también te puedes salir del juego y estás como en una cabaña y hay como una historia y un misterio y te puedes mover en el mundo en el que estás en una perspectiva first person y es un juego con 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 muchas muchas cosas muy interesantes creo que tiene mucho de este de los juegos de aventura metidos en él en cómo se desarrolla y me gustó me gustó mucho y la historia la verdad está muy está muy interesante y la manera en la que se desarrolla todo el juego y cómo va cambiando el core de las cartas porque es como si en el centro tienes Magic y de repente le modifican dos reglas porque hay voces que cambian el meta digamos y entonces se reinterpretan las reglas pero siempre funciona y el corazón del juego no está tan bien balanceado entonces de repente si hay combos en los que te puedes salir y volverte súper poderoso pero me gustó mucho de nuevo no se trata de ser como un un sudoku bien alineado y bien balanceado sino que es es más estas reglas que funcionan bien de hecho es un juego que el creador dijo que es de una persona las reglas no funcionan si estás jugando tú contra alguien más con las mismas reglas como que está hecho para jugarlo contra una computadora que medio te va poniendo retos en frente y tú lo vas reaccionando con con estas reglas ese me gustó muchísimo creo que vale mucho la pena es una experiencia de esas este como en el mundo indie en la escena al menos de desarrolladores y de consumidores de estos juegos como que ha sonado mucho y y sí creo que vale completamente la pena y pues hay mucho más ahí dentro del juego suenan suenan muy interesantes pero suenan a que me da miedo me da miedo perderme ahí lo curioso es que por fortuna no no es tan posible no como creo que para mí es un juego relativamente corto o sea tú podrías meterte al juego de cartas y hacer un como en estos minijuegos de Yakuza que mencionas como hacerte un experto y sacarlo todo pero no es el chiste del juego ok este es la experiencia entonces como que si te gusta eso ajá te puedes clavar en esa parte pero el mismo juego te va limitando y no es como Hades como Hades que te ponga o sea que se trate de pasarlo muchas veces y salirte y etc para consumir la historia como que si tiene una historia principal muy definida o un camino de juego muy definido entonces como que si juega con esas cosas pero no es tan este time consuming como pueden ser esos del género ok y en realidad esa es como mi lista medio variada básica yo creo que la experiencia que si siento yo que aprecio mucho que que vida entre bits me dio la oportunidad de conocer y ahondar fue Psychonauts uno y dos los jugué los jugué uno para el capítulo este que grabamos en el programa y me lo eché antes y lo disfruté muchísimo y lo pueden ir a escuchar y ahí ver como con Paulina y luego pues jugué el dos ajá con Paulina exacto y luego jugué el dos porque salió y pues estaba ahí fue como de me lo voy a echar y me gustó mucho este como la continuación no creo que es para mi sorpresa que soy muy fan de los platformers en general y el 3D como que pues le entré también a todos los Marios recientemente por este paquete del de Switch siento que Psychonauts es mucho mejor que o sea como que combina estas dos partes la parte narrativa que los Marios nunca han tratado de hacer y cuando lo han intentado no le sale tan bien en los platformers 3D porque pues los de este Paper Mario pues lo logran y la parte de gameplay y creo que las dos funcionan muy bien el formato funciona muy bien la actualización este en estos termas de salud mental y todo eso que igual es muy respetuoso el original este y muy adecuado pues la manera en la que lo toma creo que este segundo está más actual y lo hace muy bien y me funcionó muy bien y lo disfruté muchísimo y uno piensa también como pues que pueden hacer más que lo mismo y creo que las variaciones que le metieron le van muy bien al juego me gustaron mucho el combo de los dos y creo que también fue una gran experiencia que tuve este año y creo que sí es en particular no hunde tanto en uno como como tú Artemio pero soy muy malo para escoger uno y creo que quería darle como diferentes espacios a diferentes juegos tratando de darle variedad muy bien que bueno que bueno yo ya jugaré Psychonauts 2 cuando salga en algo que yo pueda jugar cuando cuando se cumplen tus reglas sí ya que lo juegues lo platicamos otra vez y a ver si sale en algún otro programa que tengamos ojalá creo que creo que valdría la pena darle una o alguno de estos otros creo que hay muchas cosas que se pueden hablar en el formato que hemos tomado antes de clavarnos un tantito más de hecho la última colación quise poner uno de mobile he estado jugando un juego que se llama The Ants Underground Kingdom es un juego de estos de gacha horroroso que nomás les gustan a los chinos y a los coreanos y así como como muy atascado pero es un juego de hormigas hiper realista o sea tienes una colmena no sé si se llama en colmena pero un nido de hormigas y el formato del juego es como tipo resource manager como tipo age of empires donde vas construyendo edificios con los recursos que tienes para sacar hormigas diferentes para construir para conseguir más recursos para construir más edificios y todo eso y es en tiempo real en un server y ya me uní a una alianza que me tienen en whatsapp y me están mandando mensajes así de como no te saliste de la posición que tenías que estar y entonces te vamos a castigar y no sé qué tiene eventos y así es todo lo que no me gusta pero por alguna razón lo vi en algunos videos así de ads que me salieron en otros juegos y se veía como hiper realista de hormigas y me gustan y dije como a ver siento que no va a ser lo que están anunciando porque esos comerciales nunca venden la verdad y me metí es un free to play y no le he metido ni un peso pero le he metido mucho tiempo lo juego como constantemente en bloquecitos que tengo y es hiper realista y de hecho el intro cuando empiezas es como video de Discovery Channel así como de las hormigas son estas criaturas magníficas que no sé qué y tú eres el nuevo elegido para llevarlas a la meta no sé qué y pues sí ahora estoy metido en una comunidad de gente latinoamericana que juega esto y le he estado diciendo también a muchos cuates como miren no les voy a decir que le entren pero si esto les llama la atención y le quieren entrar tengo los conectes para la alianza al guild de los más grandes del server ya andas ya andas de dealer ya andas reclutando gente para pelear contra las lagartillas pura droga dura sí sí no no le entren no o sea es muy de hecho si te venden un montón de cosas y te lo pone de frente pero el juego lo puedes pues como es estar picando y así como maximizando y poniendo a crecer edificios y yéndote se juega muy bien así como de lado no se lo a ti no te lo recomendaría ni a nadie que no le gusten es una experiencia que si les llama la atención y ya saben el tipo de juego entrenle de hecho se me hace raro que se juegue acá lo suficiente para que haya una comunidad de este de este tipo porque si si es un juego que tienden a ser mucho más asiáticos como del tipo el formato de los gacha y todo eso pero pues no quería dejarlo de mencionar porque creo que tal vez le he metido indirectamente más horas a ese que a todo lo demás porque así son esos juegos y no te sueltan así es pero si no quería dejar de mencionarlo pues muy bien pues bueno creo que el programa ya dura más de tres horas este nos estuvieron exigiendo ahora ni modo si yo creo que lo van a disfrutar siento que es muy variado este se siente no es concentrado solo en algo y no tiran que nos dejen comentarios como siempre si por favor ahí déjenos comentarios de que opinaron de estos cambios es un poco en línea con lo que quizá pensamos hacer en cambios a futuro no no que tengamos a los invitados pregrabados pero de que sea un poco más la libertad no que no sea tan formal el programa creo que como recordatorio nada más para cerrar este esto no significa que vamos a volver a la transmisión no esperen otro episodio pronto pronto pero estamos pensando lo llevamos platicando Artemio y yo ya varios meses como cuando le entramos estamos como cuando juegas a la cuerda y estás buscando el huequito para entrarle a brincar este estamos sacando pendientes personales de cada uno este y esperamos el siguiente año en algún momento el primer cuarto es como lo definí yo como en estos primeros meses del año podamos retomarlo con el ritmo que teníamos antes no voy a decir una fecha precisa porque ya vi que es más fácil que quedemos mal con eso y lo que sabemos hasta ahora de esto que estaba diciendo Artemio es que queremos hacer más una conversación con el invitado y que nos cuente no nada más enfocarnos en un juego y que se trate de como esa clavadez con ese juego y ya sino que se platiquen varias experiencias con diferentes juegos como tratando de ser más fiel al concepto de vida entre bits que nos describas juegos que te hayan marcado en diferentes momentos y tener esa conversación que fluya de esta manera eso es lo que estamos platicando igual cuéntenos si suena qué les parece tampoco el otro formato está muerto y ya sino que queremos hacerlo más sostenible esa es nuestra prioridad que no se vuelva una tarea complicada como lo platicamos en el último capítulo antes de este que tome tanto tiempo hacer y que pueda ser algo que podamos tenerlo como el juego de las hormigas ahí al lado y así como vamos a hacerlo si lo grabamos y no tenga que ser como hay que investigar hay que buscar hay que colaborar con gente y ver que su juego sea el que hayamos jugado y etcétera si es simplificar para hacerlo más fácil de producir igual somos unos clavados y seguro la clavadez no va a faltar y nuestros invitados también entonces no teman por eso pero más bien de nuevo es tratarlo de llevar ese punto donde fluya un poco mejor sea un poco menos estricto porque también una de las cosas que tratamos de arreglar en este hueco fue cómo hacemos más fácil esta conversación con los invitados de escoger el juego y cada vez que avanzamos se hacen menos las opciones y creo que este punto es decir pues bueno platiquemos más bien de la experiencia de las personas con los juegos igual que hicimos ahorita un poquito medio a destiempo porque eran varios invitados este pero pero encontraremos ahí un balance interesante que nos guste a todos si si ya buscaremos que funciona pues les agradecemos mucho dejen sus comentarios por favor y este gracias por escuchar hasta este momento y nos estamos viendo no si gracias por acompañarnos este felices fiestas y feliz año nuevo si pasen bien cuídense mucho cuídense mucho hasta luego